Bueno, vamos a comenzar. Muchos saludos a todos, muchos saludos. Me alegra que estén aquí conmigo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Me alegro que hay personajes. Aquí hay gente de República Checa, tengo gente de España, tengo gente de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Canarias, de Ecuador. Y se me pierde alguien más, no sé. Ok, les voy a comenzar con, voy a compartirles la introducción de nuestro amigo, mi amigo, el mago Daba. Y quiero que vean esto que les tengo preparado. Denme un segundito. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eh! Llegó, llegó. Yo sabía, yo sabía que no sabía. Hay producción que se note, amigo. ¿Cómo estás, Renéco? Gracias. ¿Cómo estás, caballero? Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. ¿Cómo están? Bien, bien. Como todo el mundo encerradito, pero aprovechando los tiempos para generar ideas, para hacer magia, compartir con la familia. Lo que no se hace cuando uno no está en cuarentena. Así mismo es. Ok, bueno, sin mucho preámbulo. Vamos a comenzar con la pregunta, Daba. Bueno, usted sabrá. Usted es el dueño. Ok. Daba, la primera pregunta que siempre le hago a todos los invitados es, la mayoría de los magos, ¿no? Se han enamorado de la magia a una edad muy temprana o han encontrado esa ilusión. ¿Puedes describirnos tu primer encuentro con esa ilusión y cómo logró agarrarte la magia? Bueno, sí, claro que sí, por supuesto que no me puedo olvidar de ese detalle. Generalmente los magos coincidimos todos que a la edad de los 7 u 8 años nos regalaron la caja de magia y con eso empezamos y demás. Yo no tuve esa oportunidad de que me regalaran la caja de magia. La verdad. Vino mucho después y ya era un muchachito, ya no era un niño y tuve la oportunidad de que me regalaran para un cumpleaños una caja de magia. Pero tipo por ahí a los 9 años, una cosa así, en el barrio donde yo vivía, ya hace muchos años esto, se acostumbraba en los almacenes donde venden las despensas de barrio, que la gente pasaba y también podía aparte de comprar, tomar un vaso de vino, comía algo, esos, los barrios, antes ahora eso creo que no sucedió, por lo menos en las ciudades. Y yo iba a comprar, mi mamá me mandaba a comprar y el dueño de ese almacén me hacía cantar, a mí me gustaba cantar, siempre me gustaba hacer cosas para que la gente vea. Entonces cantaba una canción clásica de acá, del folclore, y me daban una moneda, en ese tiempo era una moneda pequeñita, una fragatita que tenía un dibujo, y ya tenía su valor, podía comprarme algunas cositas. Entonces cantaba y la gente me daba eso, ya me estaba mal acostumbrando. Un día llego y el señor me dice, tenés que aprender algo más por solamente cantar, y dice, mira te voy a hacer un juego de magia. Y me hizo un hilo roto y compuesto, un hilo de esos que se ponen en las cajas de pizzas, o no sé cómo se llaman, esos hilos para los barrileques y demás, y hace un círculo, lo dobla, yo ahora sé de qué se trataba, pero en ese momento era lo que veía, cortó, me dio a elegir las puntas, elegir las puntas, soltó y las otras dos las puso en la boca, y el hilo salió entero. Ese fue mi flash con la magia de entrada. Y dice, ¿lo querés aprender? Y digo, claro, y me lo enseñó. Y yo estaba conmigo dando vueltas, y cuando iba, que mi mamá me andaba, en vez de tardar cinco minutos en ir a comprar, porque estaba a 40 metros de mi casa, me quedaba más de media hora, mi mamá salía, Miguel, mi nombre, no, ¡MIGUEL! Y yo ahí adentro, mi madre me llama, porque cantaba y hacía alguna magia esa que me había enseñado, y ya la moneda no era más chiquita, era una poco más grande. Así que eso me entusiasmó, y así fue como me despertó el tema de querer aprender magia, y ya todo lo que veía lo relacionaba a la magia. Bueno, entonces, cuéntanos quiénes fueron tus primeros maestros, cómo empezaste, entraste en alguna escuela, o alguien que te, a ver, damos. Te cuento, te cuento, claro que sí, René. Empecé con este señor que te digo, que me mostró ese detalle, después algún amigo que me veía siempre con cartas y con cosas, revista que veía, cosas que veía donde había algo de magia, como ya sabemos todos los magos, queríamos meternos a investigar un libro, ¡Uy! Acá hay algo de más, un juguito, pero de cualquier cosa que sea, donde venía alguna cosa enseñada, aprender. Luego, un mago español, que ya no hacía magia profesionalmente, ya va, se llama, perdón, Constantino Cepedal, me regala un frac de magia, imagínate un frac de magia, me muestra, me muestra un papel así, a mis manos, me lo pone así en la cara de ti, ¿tienes un billete? Digo, no, por favor. Yo ya hacía algunas cositas, ya estaba un poquito, apenita más avanzado a lo que era un aficionado ahí, y cuando me muestra cómo hizo lo del billete, que hablábamos en las reuniones anteriores, algunas de los famosos en Cuba, los famosos dediles, que en Cuba creo que en muchas partes del mundo se hacían golpeando, y ahí me agarró la pasión por coleccionar dediles, que tengo muchísimos dediles. Sí, ya sabemos también eso, sí. Claro, entonces él me mostró esto y dijo, no, no puede ser que me haya comido de no haber visto eso que estaba acá, porque realmente no era color piel, era color símil, pero tampoco. Y dijo, no, y me lo enseñó. Bueno, a partir de ahí, creo que el FP fue una de las cosas que por excelencia lo uso siempre, va en el bolsillo, y es una maravilla. De ahí paso a hacer, bueno, todo lo que donde veía magia iba a los circos, no sé cómo se dice de colarse cuando uno se mete por abajo del circo. Lo mismo, colarse, colarse en todos lados. Bueno, me colaba, pero te hablo de 10 años, y me metía abajo para ver si había magia, y cuando había magia, claro, me quedaba pegado. Un día me descubrieron, y el dueño del circo me dice, ¿qué hacía? Y yo digo, no, que quería ver al mago. Y yo, vamos a hacer una cosa, ¿querés ver al mago? Yo te voy a dar una caja así, con caramelos, con dulces, y vos vas a vender adentro del circo. Que era la cosa, viste, que lo siento, generalmente, todo lo que me dice. Por supuesto, sí. Dile nomás, digo, lo que quiera, yo quería ver al mago. Entonces andaba con mis caramelos en el momento para vender, y después me sentaba, y veía el sol, y veía al mago, y alucinaba con el mago. Bueno, así hasta los 14 años, que pasaron un montón de cosas, anécdotas de cómo acercarme a la magia, llegué a la escuela de Fumanchu. Fumanchu, ustedes saben que murió en Argentina, en el año 1974, yo tenía 14 años, ya pueden deducir mi edad. Entonces, llegué a la escuela de Fum, tres meses después de que él falleciera. Él fallece el 19 de agosto de 1974, y yo llevo así por octubre, finales ya, llevo a la escuela, y estaba la, que fue su última esposa, Lola de Fumanchu. Ok. Y bueno, llego así, pero fíjate qué interesante que yo, ya llevaba mi nombre de mago, Daba, porque había llegado a mis manos, mira que lo tengo acá, A ver. Mirá, mirá esto, mirá, miren esto, lo tengo tal cual porque mucho en cuadernal o no. Les voy a mostrar para que se vean, miren. Este es el curso que Fumanchu Wow. daba por correspondencia. Dios mío. O sea, estos salían las revistas, que en ese momento ibas a un kiosco a comprar periódicos, pero había revistas que adentro tenían una publicidad, si querías ser mecánico, si querías estudiar deporte y confección, y si querías ser mago. Entonces ya ve que, como él era muy conocido, muy famoso, alguna empresa lo produjo para hacer esto, con unos dibujos fabulosos que él, no sé si tuvieron la oportunidad de haber visto esto de cerca, y acá entonces te cuentan, ¿no? Historia de la magia, cómo ponerte tu nombre de mago, y esto no lo pude comprar porque era inalcanzable en el precio, y un chico del barrio donde yo vivía, me veía siempre haciendo magia y me dice, te gusta tanto nada más que así, yo tengo un libro o algo ahí de magia que mi madre me compró en una oportunidad. Y me dice, ¿qué? Y me lo trae. Cuando me trae esto no lo podía creer. Digo, esto lo podía creer siempre. Esto venía por facículos que se iban juntando y armabas tu carpeta. Y dice, ¿lo quieres? Te lo regalo. ¿Cómo no? Venga. Y hasta el día de hoy que lo mantengo tal cual como llegó a mis manos en ese momento, porque ya estaba poco, ¿no? Y acá tiene de todo. La vez pasada, hace un par de años, estuvo Mike Cavani aquí en casa, en la cueva, con Tina Lennon, y estaba mirando las cosas que tenía por ahí, y vio esto. Y cuando le comenté que era lo de Fumanchu, le llamó mucha la atención porque ni se imaginaba que en esos años, en ese tiempo, se enseñase la magia con facículos, y bueno, esto es un tema aparte, lo de enseñar magia y esto, pero fíjense ya las cosas, ¿no? Cómo incentivaban a la gente, y si uno tenía interés, tenía que pagar para poder alcanzar estas cosas. Así que bueno, llegué a la escuela de FUG, y ya con mi nombre de Daba, y te voy a mostrar algo, que lo tengo acá pegadito en la cueva, que lo vea. Alguno que por ahí capaz que no conoce el rostro de Fumanchu. Miren, este era Fumanchu. A ver si quiero que no le dé reflejos, creo que ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Fíjate el nombre, se va a ver seguramente en mi puerta. Dice David Bamber, es el verdadero nombre. Y yo, gracias a ese libro, que hablaba de la dinastía de los Bamber, y tomé las dos letras de David y la de Bamber, B, A, y quedó Mago Daba. Y ya se quedó con mi nombre, y sin saber en principio que Fumanchu vivía y demás. Cuando llego allí me entero que había fallecido, y la señora, acá está el juego del papel, papel, en homenaje a él. Esto me lo hizo un amigo de esa casa. Le lo regalaron para un cumpleaños acá en la casa. Y esta foto que ves ahí es una foto original. Sacás la foto y de atrás vas a ver que es una foto original, no es fotocopia, nada, que la esposa de Fumanchu me regaló para que yo tuviese como recuerdo. Como recuerdo. Sí, sí, bueno, acá te lo paso a Seba, que está al lado mío llevándome. Qué bien. Y bueno, así comenzó, en la escuela de Fumanchu, a ver a los magos que yo veía en televisión, verlos en vivo, porque de hecho yo creía de pequeño que los que yo hacía eran trucos, pero que lo que veía en la tele, eso sí, la verdad, no, yo eso no voy a hacer nunca lo que hacen ahí. Después verlos personalmente, y a los años ser amigos, como en el caso de Fantasia y demás, no, era de alucine total. Ya. Alú, voy a tomar algo que... Dale, dale. Coca-Cola, déjeme adivinar. Estoy loco de la Coca-Cola. Adiviné, adiviné. Sí, adiviné. Me comió hielo, perdón. Bueno, lo que tú quieras. Ok. Dava, ¿por qué te gusta ser mago, Dava? Bueno, yo creo un poco lo que te decía eso, cuando era chico, me gustaba hacer todo lo que podiese llamar la atención. Qué raro, ¿no? Algo que... Por eso son tímidos, otros tienen eso de ser extravertidos. Yo quería ser futbolista. Veía a jugar gente de fútbol, quería ser futbolista. Veía un boxador y ya quería estar boxeando. Veía gente que cantaba y quería ser como ese cantante. Todo me gustaba. De hecho, ya te digo, te contaba que empecé cantando cosas y demás, y soy muy malo para cantar, pero yo que era chiquito era simpático al menos. Y eso me llevó a querer hacer cosas donde pueda brindarles algo a la gente. Y la magia me parece que fue el camino que me permitió justamente acercarme a la gente, ver que la gente se sorprende, ver que puede ser un centro de atracción, ver que te abren puertas, ves que te ayuda también a desinhibirte, ¿no? Porque a veces uno también tiene su cuota de actividad, todos tenemos una cuota de todo, ¿no? Y también tenía por mis momentos así, y de repente eso me ayudó a que uno pudiese abrirse y, bueno, creo que por eso me gusta lo que hago, ¿no? ¡Qué bien! Daba, sabemos que tú has entrenado varios campeones y varias gente que han cogido varios premios internacionales, nacionales. Daba, ¿cómo tú creas un acto de magia? Y si tú crees que hay alguna fórmula para crear un acto de magia, lo mismo para ti que para la persona que estás ayudando. Claro, yo creo que, mirá, esto es todo un proceso. Yo me convertí un poco así en esto que hoy hago de ser coaching, de trabajar, de haber generado un nombre entre los colegas y demás a través del trabajo y del tiempo, de la experiencia que la vida nos da. Yo escuchaba en todo este tiempo cuando miro tus reportajes a la gente amiga de Cuba, todo el proceso que tienen de trabajo, todo el esfuerzo de querer aprender, de no tener por ahí herramientas, que sin duda que de repente por el proceso de Cuba seguramente vivieron cosas que todos conocemos que se las hacía más difícil que en otros lugares. Pero así todos nosotros teniendo posibilidades también se nos hacía difícil, como decía, comprando un libro de magia. Entiendo, claro. Era complicado. Entonces, el esfuerzo, el querer aprender, te va llevando a hacer tu propia escuela, ¿no? Y después, no encerrarte con eso, sino que abrirte a querer aprender más de los demás y eso te va dando una experiencia como para poder después transmitir. Y experiencia que creo que está bueno para uno no guardarse las cosas. Sabemos que nuestro ambiente es muy egoísta, es de guardarse los secretos, no nos gusta a veces ver que otro crezca un poco más que uno y eso no nos ayuda, creo, a nada, menos a dejar un legado en nuestro paso por la magia a los que vienen por detrás. Entonces, como te decía, escuchando los reportajes, por eso me encanta ver todos los que puedo de los que hacé, porque ahí ves cómo uno agradece al otro, porque él me abrió la puerta, porque en tal día fui a tal lugar y él estuve en el circo y yo en el hotel. Es maravilloso ver eso, porque ahí te das cuenta del valor humano de las personas, ¿no? Y sabemos que, bueno, como todos los ambientes hay de todo. Eso a mí me permitió con el tiempo empezar a dar, porque yo recibí cosas y muchas veces no recibí. Siempre cuento como anécdota que me gustaba, y me gusta, por cierto, la manipulación, de hecho ahora estamos dando un seminario con Sebastián de manipulación acá. Sí, lo sabemos. Y entonces me encantaba, pero en esas épocas tener unas bolas, por ejemplo, de las que hoy se usan de silicón y demás, era imposible. Comprar una manipulación de bolas Pakini o una de Kikuchi que había de Japón. No, era que mi padre trabajara, o mi madre, ocho meses, pero sin gastar un peso en comida, nada, para comprar un juego de bolas, porque era todo dólar y los dólares acá, olvídate. Claro. Entonces, ¿qué era? Clásico, madera, castarilla, y meterle. Y no te imaginas como esas bolas, patatatata, tío, patatatata, y se, ay, Dios mío, se transpiran las manos, se caen, pero uno le busca el tiempo y lo hacen. El tema es que yo veía que otras personas de poder adquisitivo, bueno, ya yo en el ambiente de los magos, está hablando 16, 17 años, veía que iban a los, dicen, a los congresos mundiales, se venían con pañuelos de seda gigantes, italianos, venían con flores, venían con esto, y llegaban al club y te mostraban, ah, porque yo vengo de tal lugar y miren este, y miren el otro, y vos salían así. Te quedabas loco. Te quiero eso. Miren estas bolas atrás de la cajita y en su vida iban a usar esas bolas, la compraban, y bueno, genial, maravilloso. Pero, veía que eso, porque me consta, veía esas cosas que luego se morían en los armarios de estas personas, que sus esposas de repente, por una cuestión de que no les gustaba la magia y no sabían qué valor tenía eso, cuando esa persona pasa para otro mundo mágico, eso, sacan de ahí y hay cientos de casos que ustedes sabrán de que lo botan a la basura, miles de pesos, dólares, de pañuelos, de cedas, de plumas, que, no, entonces yo hoy estoy diciendo, wow, qué loco, ¿no? Que no puedan compartir eso con la gente que de repente ve que tiene talento y lo puede hacer. Así que eso despertó un poco en mí el tema de empezar a dar, como ese mago que te contaba, Constantino C. Pedal, que me regala un frac, tener mi primer frac, descubrir un faldón, poner mis palomas, no, eso era, pero, viste, era mortal. Y ahí empecé entonces a trabajar, no a trabajar, mejor dicho a trabajar, no, a compartir la magia con gente que yo veía que le gustaba y empezaba como a darle mi experiencia. Y así esto fue generando que los magos que participaban ganaban premios, participaban acá, me acuerdo uno de ellos, Mirko, que ustedes lo conocen. Mirko, claro que sí, Mirko, claro. con sus burbujas y demás. Yo tengo videos de los comienzos cuando venía a cargar sus palomitas, sus cosas y demás y a lo que ha llegado. Bueno, y así te puedo contar que son muchísimos, gracias a Dios, que han pasado por lo que yo después me bautizaron en la cueva, Juan Pablo Ibáñez, un mago argentino muy creativo, cuando venía a buscar una casa, Ciro le decía, ¿dónde estaba? Esta es la cueva. Y la cueva era un garage de mi casa donde yo tenía todo preparado y estaba encerrado como en una cueva, como un oso, viste, invernal. Ya, y ahí se me ponía a trabajar con esta gente. Bueno, y así fui trabajando con muchas personas, pero sin ningún método, simplemente con el tema de dar, de mirar, de tener una visión, creo que todos tenemos una visión tanto mágica como comercial y digo, esto puede funcionar, esto tiene que andar bien y los resultados se iban dando. Me encanta contarte esta historia que hay esta pregunta que hacés que me parece interesante porque es lo que nos motiva a todos a no guardarnos las cosas, a poder darnos a poder compartir el conocimiento. Compartir. Es como un médico que conoce y estudió medicina y después ve que uno se está muriendo enfermo al lado y dice, no, yo no le puedo contar esto porque me gusta mucho trabajo. Se mueve. Y en la magia un poco esto, ¿no? y un mago que hoy se dedica trabaja mucho a nivel social, no como mago sino en los barrios de emergencias y lugares así, sale con sus cosas a trabajar con los niños y usa un poco la magia también, dejó la magia como profesional, él ganó premio fue la Soma primer premio, fue invitado a China, al FISEN de China con una rutina de palomas, se llama Meroc, están sus videos por ahí por YouTube, lo pueden googlear, Meroc, con K al final, él me dice un día, estaba y dice, ¿por qué no das una charla de cómo vos trabajás con la gente? Y digo, ¿pero te parece? Pero si cuando vienen acá, no, pero si hay mucha gente puede ser interesante porque vos tenés estas palabras, la de emoción en acción, la de ya está, si fuera fácil seríamos todos magos y siempre tenés palabras de incentivo y podés armar algo y me dejó la ficha, viste ahí, tiqui, tiqui, golpeando. Entonces, me puse a trabajar y digo, ¿qué hago yo cuando viene una persona? Y ahí entonces me meto a ver la forma, me dijo, no, yo voy a armar algo que realmente es lo que sucede, pero lo voy a dejar prolijito. Entonces, hice mi primera charla que es a nivel teórica y con cosas prácticas también, que se llama Emoción en acción y son 10 puntos que yo detallé desde que comenzás y llegás a mi estudio o al lugar y que tenés que tener en cuenta para llegar a tener tu acto. Entonces, son 10 puntos que hay que desarrollarlos que son muy interesantes y entre ellos está en el punto 5, la emoción en acción. No sé, vos me tenés que decir ¿y qué es la emoción en acción? A ver, yo me callo. Pregunta. ¿Qué es la emoción? Ay, gracias, gracias por la pregunta. Dale, 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 dale. No, porque cuando llega a este punto yo le digo a la gente, emoción en acción, ¿qué significa esto dentro del preparado de una rutina? Y dicen, bueno, es el momento donde si vos vas a sacar una carta y lo que sacás y el momento que lo querés hacer, que querés transmitir algo que sea triste o tal, o cual, y todo lo que tiene que ver con la emoción, sí, seguramente física, mental, ¿no? Y yo los escucho. Y otro y vos, y todos pasan por ese lado. Y digo, no, lo que yo me refiero de emoción en acción es justamente, y a ustedes, los que están escuchando ahora seguramente, a más de uno le pasó, ¿sí? Que tienen proyectos en la cabeza, tienen ideas buenísimas, uy, ya sé ahora cómo voy a hacer que este pañuelo huele, venga, baje, suba, uy, ya sé cómo estas bolas van a cambiar de color, la ropa que me puedo poner con el toque capa, y te imaginas todo, y pensás todo, o sea, tengo quién me lo va a hacer, que esto, que el otro, y pasa un año y cuando vos lo encontrás, y dices, che, lo que me contaste de que ibas a hacer, no sé, entonces, ¿por qué? Porque no cumple con esa palabra que es poner la emoción en acción, todo lo que te emocione y que quieres hacer, al toque, no lo pienses, empezá a hacerlo, invertí, ahí en otro punto que se llama prueba y error, te van a hacer las cosas mal, a la mierda con todo, vamos de cero de nuevo, porque pasa así, por ahí las pegas de primera, y lo tenés, y por ahí no, y ahí entonces empezás a armar todo esto, y donde la gente se identifica mucho, con el tema de esto que les estoy contando, y dice, sí, la verdad, yo tengo tantos sueños, pero después se me quedan olvidados, no los hago, retomo otro, tengo todo por la mitad, y entonces, una de las cosas que yo hago cuando trabajo con la gente acá es eso, hacer todo un proceso para que pueda llegar al objetivo, y no solamente enseñar la parte del secreto, la técnica, sino también, ver a la persona qué hace, qué no hace, a qué se dedica, qué problemas tiene, porque todos creen que lograr un premio en un FISAM, ir a Le Plurian Cabrales de Humun, o tantas cosas, es nada más que me llamen por teléfono y vaya, no, todos lo saben, hay trabajo, cosas que se rompen, que se caen, pelea con tu mujer, con tu hijo, con tu novia, con tu enamorada, que te vas a ir, que vas a viajar, que esto, cientos de cosas, y ahí me di cuenta de que eso también, el que está coacheando, no solamente es alguien que enseña un truco, sino que tenés que hacer como hacer discípulos, ¿no? Y enseñar, mirá que si haces esto te puede pasar esto, y si haces esto, ¿por qué? porque la experiencia que uno ha vivido hace que... por supuesto, vas hasta moldeando, moldeando la personalidad de la persona que tengas ahí en ese momento, la vas moldeando, es que, lo has dicho, es como un escultor, viste, que ta, 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 va haciendo la piscina, mira este tipo, él ni sabe de que tiene posibilidad de hacer una rutina de comedia, y es lo que si vos tenés una cara, que cuando hagas un gesto, ah, ah, tú, pum, la venta que hagas, rompes todo, pero te parece, no me parece, no sé eso, es así, vamos a trabajar con esto, hay una anécdota con Bruno Tarnecci, un mago, de Perú, de Lima, viste lo que es Bruno, el tipo, genial, buenísimo, que claro, súper bueno, y ahora estás por todo el mundo viajando, haciendo cosas, dando charlas, haciendo su rutina, buenísimo, cuando lo conozco en Perú, él era jovencito, y estaba con sus cartas técnicas, saltos, tiraba, pinta, que pimpu, guau, qué bueno, digo, este muchacho, son de los que van a llegar, seguro, defma, había unos cuantos así, que eran de esa línea, digo, este tiene pasta y va a llegar, pasa unos años, y recibo, en aquel tiempo, un correo, y me dice, Dada, quisiera preparar una rutina para competir, porque ya veían que yo preparaba gente para competir, y se van a competir en un flasoma, y bla, 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 y digo, bueno, no sé, yo cuando voy a Perú puedo trabajar con vos, si vendís a Argentina, en el espacio acá de la cueva, hay un lugar para que duerman, para que tengan su vida, se encierran acá en cuarentena, y trabajan, y si te venís, genial, y el tipo, dice, voy a ir dos meses, los dos meses, digo, bueno, y cuánto sale, tanto, yo voy allá, digo, bueno, vas a venir, y en este caso, tengo un amigo, no tiene un apartamento, pero voy a ir allá, y vino con una mochila, y le dije, ¿qué querés hacer? Ah, me mandó un escrito, era una rutina tipo, argumentada, con esto, con el otro, pero no entendía poco, pero digo, tiene de dónde salir, llega acá, saca así, y tira su mochila, un pilaumbo de cosas, un eluje viejo, que tengo algunos, porque yo me quedo con elementos, de los que vienen por primera vez, ahí está, saco cosas, un teléfono que parecía de los pica piedra, y yo digo, esto lo veo por un lado, como muy serio, en la imagen, y digo, ¿y qué querés hacer? Y me conté una idea, y digo, pero vos sos muy bueno, haciendo close-up, pipa, ¿por qué no habíamos de armar algo, que tenga que ver, con el close-up, que tenga que ver con un argumento, que la historia tenga esto, tú trabajaste, te gusta la mis dirección, vamos a trabajar tata, y así empezó, creíme René, y estuvimos un mes, todos los días, así, bueno, mañana, te venís, y cuando venís para acá, te pasas por la ferretería, y te compras, tal clavo, tal tornillo, vas a pasar a comprar esta tela, tenemos que armar una mesa, el tipo hacía todo, un mes, pasca, 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 trabajando, y salió una rutina, que él ni pensaba, porque él no sabía, que podía dar eso, que podía dar, y uno de afuera, lo ve, entonces, se pone con esto, un mes trabajando lo loco, y digo, mira, el otro mes, yo me tengo que ir a Miami, justo con don George Iglesias, sacamos el six-pack, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que ustedes estuvieron aquí, yo lo fui, sí, sí, claro, claro, nos veíamos y comíamos juntos, una vez, bueno, entonces, me voy para Miami, y entonces estábamos por el YouTube, y le digo, vos grabás tus avances, me mandás, y lo vemos en el mismo momento, hacíamos un Skype, y lo veíamos en el mismo momento, y ponemos pausa, en el lugar que yo te digo pausa, y ponía pausa, y le digo, ves, cuando miraste para acá, pusiste el dedo acá, la carga, la mano, esto no quedó bien, pim, pum, pa, arreglarlo, anotaba todo, minuto 15, listo, a los tres días volvía a poner, y hacía un mes, llegué acá, a Argentina, y él, ya estaba avanzado, pero faltaba trabajar fuerte una semana, trabajó una semana fuerte en la rutina, se fue para Lima, y se iba a competir en Plasoma, y digo, no vas a hacer un mal papel, porque veíamos que estaba bueno, se fue a Plasoma, y la primera vez que en un Plasoma, entregar un gran prix, a una rutina de close up, el tipo ganó, y yo, emocionadísimo, no sé, un domingo que sabía que entregaban premios, ya me digo, me atiende, y le digo, ¿cómo te fue? ya te ganaron los premios, se le están entregando ahora, están entregando, le digo, ¿en serio? sí, y en el teléfono escucho, que gran prix, bla, 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 Bruno Tarnechi, y la gente explotaba, digo, fue una emoción, y bueno, eso, ¿no? lo que voy a decir, es cómo podés moldear, lo que ves, en la gente de afuera, nosotros, cualquiera de nosotros, viendo de afuera a otros, podés ver cosas que ellos mismos no ven, es verdad, no necesitamos que nos dirijan, por supuesto que sí, genial, sí, 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 estamos en tu trago, dale, dale, entonces, si yo te preguntara, Daba, que tiene que ver con esto mismo, si yo te preguntara, ¿tú crees que la sociedad es mágica, los grupos de, de colaterales, de compartir magia, son importantes para crecer artísticamente, y ser como una familia? Yo creo que sí, yo creo que, tiene sus pros y sus contras, un club ya lo que tiene de bueno, según como esté organizado, como esté informado, las actividades que haga, que sean de interés, la gente se engancha, yo conozco muchos clubes, a través de viajar, nuestro club, la entidad magia argentina, es un club que la gente desea mucho estar allí, y va, y de repente, porque la gente cuando sea después, no recibe lo que espera, como digo mi club, puede ser cualquier otro, o etapas de la vida, donde, de repente, las actividades, ahora, por ejemplo, la entidad magia argentina, está trabajando muy bien, la gente tiene interés de ir, porque hay laboratorios, hay esto, se hablan de temas, todo el mundo tiene espacio, lugar, y eso está bueno, entonces, de ese lado, el club está bueno, yo creo que el club, a veces no está bueno, cuando, están los famosos títulos, lamentablemente, cada club tiene que tener, una comisión, un presidente, un vice, un esto, por supuesto, organizado, pero a veces eso, es donde la gente cae en el error, de por tener una chapa, de ser, yo soy el presidente de tal, y a veces no siempre, el que es el presidente, es el mejor performante de la magia, pero puede ser, un amador genial, que le encanta, pero no es el mejor mago, ejecutando, y ya la gente lo juzga, mira sos presidente, pero si no sos bueno, ¿qué tiene que ver? Y ahí empiezan, en las peleas, empieza también, el poder de decir, tengo mi cartón ahora, de visita, de mago, y dice, presidente de tal club, o con la chapa, acá estoy, y eso hace, lamentablemente, afortunadamente para algunos, hayas devoluciones de figuritas, porque si vos invitas al presidente, de tal cual, a tal lugar, tenés obligado a invitarlo a otra reunión, y cosas así, que se transforman después, en la parte comercial, y es lo que hace, que se empiece, a desviar, a desviar, el tema de lo que, la misión que debería tener un club, si me gustan los grupos de trabajo, cuando se juntan 4 o 5 personas, con un objetivo en común, y dicen, chicos, nos vamos a juntar, comemos una pizza, hacemos esto, nos reunimos, hoy vamos a ver tal cosa, y se ponen a trabajar, me parece fabuloso, que bien, que bien, pero no lo descarto, no lo descarto, no lo descarto, no lo descarto, está bien, está bien, ¿qué opinas, ¿qué opinas tú, Daba, de los magos argentinos, de tu tiempo, y los magos, de la nueva generación, ahora, cómo tú ves, esa evolución, mira, yo viví una, una etapa que, si lo digo, van a, voy a, tú sí, mira, sigue hablando, voy a compartir alguna fotito que tengo aquí, ok, sigue hablando, sí, te decía, yo sé que para mí, para mi época, a mí se me hacía difícil, como te decía antes, comprar elementos, hacer cosas y demás, y si yo me quejo de ese tiempo, las personas mayores de ese tiempo, decían, ah, pero ustedes no saben, ustedes tienen todo servido, en mis tiempos, sí que era difícil, ahí estoy en la escuela de fumar, en el escenario, haciendo las obras de Dani, si ven mi mano izquierda, estoy con una muñequera, perdón que corte para comentarte eso, porque ahí jugando al fútbol, me caí, y me quebré la muñeca izquierda, en tres partes, mi brazo estaba así, yo llegué a mi casa, y digo, mi mamá, me mata, porque tengo, por todo roto, yo me decía, no, que te, viste las madres, te vas a golpear, y yo, que voy a jugar, y me saqué el yeso yo propio, porque ahí había una, una actividad, que fue para, Fantasio, que había venido hacia, a la Argentina, pero volvió en otro viaje, y había que hacerle los alumnos magia, mirá, ya tenía patillas, parecía niño, pero ya tenía patillas, sigue comentando, claro, y entonces me quebré esto, y me quería matar, y faltando, no sé, ocho días para quitarme el yeso, no me bancaba más, y no iba a ir al médico, agarré una sierra, y me tiré, y me saqué ese yeso, mi brazo era delgadito, normal, cuando uno tiene una escariola de esta, un yeso, y me asusté, dije, la cagué, ahora acá, y me dolía, entonces me tenía que poner una muñeca, para que apretara esto, pero dije, magia tengo que hacer, y me sirvió, porque yo tenía el yeso todos los dedos, me quité una parte, y hacía el dedal, para poner los dedales acá, y hacer las desapariciones, y todo esto, y el ejercicio este, tú sabes que si mueves esto así, todos estos músculos, se trabajan, entonces me ayudó a recuperar, mucho de eso, bueno, ok, 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 bueno, eso tiene que, miren, miren la estampa, esto tiene mucho que ver también, o sea, te parece que vas a trabajar en el padrino aquí, sí, yo en trabota, parece, tengo, tengo hombreras, un cigarrillo en la mano, que si bien, no fumé nunca por vicio, a veces fumé cigarrillo así a nivel social, y demás, era para la foto, pero miren esa ropa, eso generó, también, no es por casualidad, por eso tiene que ver, los magos, cuando era de mi época, en que te decía anterior, fíjate la ropa que tenía en la anterior, estaba con una ropa brillosa, que me la había hecho mi madre, usábamos esbo, kimono, y por ahí teníamos 14 años, y parecíamos un muñequito de torta de casamiento, viste, a no todos nos puede quedar un frac, a no todos nos puede quedar cierta ropa, por supuesto, y en ese tiempo me acuerdo que empezó también, se empezaba a ver a Siegfried, perdón, a Siegfried, a Doheny, y ver a Doheny con sus ropas, y dicen, no, mira a este tipo como viste, no me parezco ni ahí a Doheny, pero nada, Paris Martell, que conviene con un jean, con una camisa roja, y ya, y digo, wow, hay otra forma, entonces digo, bueno, a ver cuál puede ser un estilo, y empecé a usar esta ropa, me quité todo lo otro, y empecé a usar esta ropa así, sombrero, camisas con hombreras, ¿sí? Soy hombrecito, tranquilo, porque muchos van a decir, ah, no, 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 tranquilo, irá antes, y ese era un look de los que tuve por bastante tiempo, y el sombrero, y el sombrero que, en un congreso de magia lo empecé a usar, y ahí quedó. Sí, lo mantiene todavía el sombrero, claro. Y mirá, acá está, este lo compramos con Nelson de la Prida, en Inglaterra. A ver si tienes alguna otra cosa, y aparte te voy a contar. Tengo, claro que tengo. Te voy a ir contando cosas que decía de la época, en la época, vivíamos esa época, ¿no? Mucha magia infantil, era todo lo que había, yo ahí te concieron, miren, ahí, y concieron teníamos un programa de televisión en Bolivia, donde vivimos cuatro años, ahí nace Selene, éramos un poco más jóvenes, bonitos siempre, hasta ahora seguimos siendo bonitos, ahí está Silito, en un programa que tenemos de televisión para niños, Daba Dabadu, era el nombre del programa, con Daba Isilito Show, ahí va. Uy, pero fíjate cómo es esto, acá se van a cagar de risa ustedes. A ver, Mirá esa ropa que mantiene el estilo, no sé. Pareces un gaucho, un gaucho, no sé, algo así. ¿Cómo era el personaje, me van a hacer acordar, actor americanense? Ya me valía el nombre ahora. Bueno, por las camisas. Ahí es la época de la lambada, la lambada, toma forma en Argentina, y yo te decía que vivía en Bolivia, y el tema de la lambada, el famoso, el que cantaba el grupo Kaoma, llorando se fue, era un grupo de los Carcas, un grupo boliviano, por excelencia, que incluso yo los conocía a esos también, y cuando llegó a Argentina, yo ya había conocido a Cielo en Bolivia, habíamos empezado a enamorar, cuando llegó a Argentina por 15 días, me quedé 7 meses, 7 meses con Cielo, y un productor, que Cielo tenía un programa de radio, que se llamaba Cielo y sus estrellas, y me dice, ¿por qué no hacemos, vos que haces magia y ella baila la lambada? Hacemos la magia y la lambada, que está tan de moda. Era furor la lambada, cambiaba de canal, lambada, lambada, radio, lambada. Y se me ocurrió hacer este robo a mano armada, de magia y lambada. A mí me gusta, a mí me gusta, si querés caminar por una cuerda floja, y si yo me largo camino por la cuerda floja, voy a bailar lambada. Y empecé en la radio a bailar lambada, con Cielo, y dije, buenísimo, y armamos un show de casi una hora, una hora quince, donde hacíamos magia, después enseñábamos a bailar lambada al público, y hacemos una coreografía, contratamos a los bailarines, y siete meses trabajando con eso. La magia de lambada junto a Cielo. Miren ahí, esas fiestas infantiles. ¿Quién hizo fiestas infantiles? Hay una fiesta infantil. Miren la ropa de la fiesta infantil. Yo, decí la verdad, vos, esta ropa no te pones ahora ni por casualidad. No, ni loco, no, claro que no. Pero nosotros, íbamos, ¿y sabés cuánto se hacía de fiesta? ¿Cuánto se René perdió en un audio show? En una fiesta. ¿Cómo de, sí, de tiempo, tú dices? Sí. 45 minutos, no más. Me imagino que los amigos que nos siguen desde otros países, dice la gente que está en España, además, son 45 minutos, 40, una hora, sí, ahí le teníamos que meter dos horas de show. No puede ser. ¿Cómo que dos horas? Dos horas, papá. No. Hacíamos magia, figuras con globos, quién escupe más lejos. O sea, todo valía. Dios mío. Se pasaba por ese show de super 8. Dios mío. Créeme, muy loco. Y la ropa era esa frac. Imagínate si tenías que ir en verano, usabas esa ropa así, de un calor salías, pero sudando la gota gorda, pero teníamos que trabajar. Y ahí estaban nuestros elementos, nuestras herramientas de trabajo. Esta foto que encontré aquí. Ah, mira, mira qué linda. Bueno, ahí te cuento. De los que vas a ver allí, bueno, hoy son los que yo vea 11112, están en carrera mágica, los demás por la vida no están haciendo magia. Bueno, ahí ya se me ve donde estoy con una cartita, la señora de Vicente, la viuda de Fumanchú, Lola de Fumanchú, que realmente era un amor de persona, nos abría el espacio a todos. Y hay dos muchachitos, el que está detrás del de gafas, que está con mi fraco. Imagínense ese chico, ahí no tenía 12 años y parece un pingüino. Porque nos disfrazaban de mago. Bueno, el de chiquita de abajo se llamaba José Luis, el de camisa, rayitas y flecos, flequillo. Él, en ese momento, le llamaban el mago más joven de América y manipulaba muy bien. Pero tenía un rojo más acorde ahí, ¿no? Pero miren el que está al lado de... Lola lo está abrazando con la mano derecha. Sí, sí. Ahí, pobrecito el muchachito. Lo ves y no sabes si es un enano o un niño. Y era un niño, creo que era un niño. Entonces, como que se nos vestía mucho y ya no. Y el que está atrás del flequillo, a la izquierda, atrás de la gafa, ese sigue, se llama Cérpico, que sigue haciendo magia. Y el que está al lado mío, a mi derecha, se llama RIVAK, él actualmente sigue haciendo magia y lo demás, por razones de la vida, nunca más los vi, creo que no están si no sabía de eso. Ese es en la escuela de Fumanchu. Sí, sí, la encontré, por eso la puse. En un subsuelo. Qué loco. Aquí, aquí tengo también un artículo, Explosión Mágica. Ah, mira, sí, una producción de RAA, un chico de Venezuela, muy emprendedor, y bueno, yo estuve en Venezuela y iba muy seguido, allí, y bueno, es un muchacho que le gusta mucho emprender, hacer emprendimientos, cosas, congresos, le incentivé muchísimo para que abra su escuela, que él quería hacer algo, darle un programa de estudio y demás, y hizo el primer congreso de magia y empezó a hacer festivales, y ahí estamos con, creo que Danny Cole, con el muchacho que falleció, el escapista, no sé si no me mantuvo, y con Cielo, en una gira que hicimos. Sí, qué lindo recuerdo, lindo recuerdo. Qué bien. Bueno, aquí cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Cuándo empezaste ya a hacer el dúo? Bueno, ya ven, empecé cuando conocí a Cielo, si no iba a ser imposible. Este acto, este acto, a mí siempre me llamó la atención, me gustó. En Argentina habían dos personas, o sea, digamos, dos parejas que lo hacían. Una hora vive actualmente en Italia, Charles Randall y Mara, y Ruliquén con su esposa que lo hacían acá. Ruliquén falleció, por lo cual había quedado un lugar vacío de ese acto en la Argentina. El otro muchacho había viajado a Europa y yo estaba en Bolivia. Y digo, eso siempre me encantó. Empiezo a investigar lo que investigamos todos a nivel de libros y veía hacer los libros españoles y demás, todos los procesos de códigos y de cosas que podemos comentar hoy acá porque son todos magos, que realmente a mí no me cerraban por la forma del lenguaje, por lo que había que decir y demás. Entonces empecé a generar los míos, los propios, por lo cual entonces armé con cielo mi acto y gracias a Dios funcionó muy bien. Ya llevamos más de 30 años con el acto de telepatía teatral. Realmente considero que está muy interesante por la forma, el método, la rapidez. Cambié la solemnidad por algo un poquito más fresco, más divertido y por eso no deja de llamar la atención. y siempre también con un mensaje para la gente porque lamentablemente y muchos de los que están siguiendo hoy la nota y vos también debes saber, René, esto se usó por mucho tiempo y se usa actualmente también para hacer un doble mensaje, ¿no? Salías a hacer la parte artística y después salías a leer la carta astral, hacerle pitos, hacerle cosas para sacarle un dinero a la gente, cosa que yo siempre no estuve de acuerdo, ¿no? Y lo veía, incluso discutía con colegas y me decían, ¿pero cómo van a hacer? No, pero si la oportunidad la gente quiere creer y me parece que no es así. Una cuestión, no sé, moral, de ética, de lo que me gusta, de lo que me gusta, de si sos artista o de qué vas por la vida. Y bueno, he visto cosas que realmente no me han gustado mucho con este acto, decir que nos vamos a hacer un acto, pero sin decir el secreto, decir esto no tiene poder, esto no tiene nada que los pueda, que ustedes tengan que hacer mal en la cabeza, decir, ¿sabe que podrás saber dónde está un, ¿sabe que han llegado señoras que decían, ¿sabe decirme dónde está mi hijo? Se perdió nunca más la vida, y yo sé que hay gente que dice, no se preocupe, venga, ponga la tarasca, que yo ahora le digo todo, inventan cosas, muy mal, muy mal. Claro, entonces digo, no, esto no puede ser así, y entonces siempre decimos como mensajes, depende de los lugares, que nosotros no tenemos poderes, tenemos nada más que un show para que la gente lo disfrute, y demás, que lo único que tiene un poder para conocer tu mente, tu corazón es Dios, dejamos un mensaje para la gente y que la gente, así, todos muchas veces se van a decir, ah, no me quisieron decir nada, pero simplemente saben, pero si es problema de eso, yo más no puedo hacer, pero no dejarle el mensaje, ah, mira que, no, yo puedo, imagina, te entiendo, te entiendo. Daba, ¿cómo tú manejas una situación estresante en un escenario? ya estás trabajando, vamos a poner la moción perfecta ahí, estás trabajando en el escenario, estás solo, estás con cielo, no importa, y pasa algo, se te olvidó cargar algo, ¿cómo tú manejas una situación estresante en un escenario? he vivido varias situaciones estresantes, pues cuéntanos, cuéntanos de esas, llegar a una fiesta sin material y tener a mi amado amigo el FP, pensando que había cargado la maleta en el auto, llegando a la fiesta que tenía que empezar, no estaba, y faltando una calle para llegar, no podía volverme, llamando por teléfono, envíenme en un, tipo en un Uber, una cosa así, envíenme la material, Titina estaba en la casa, hizo cargar todo, y yo seguí, tenía que empezar, y yo digo, ven, me das un dedil y te puedo hacer cuatro horas y media, eso. Y nada, salí, porque hay fiestas que están programadas, la comida, tienen un timing, y era una fiesta recontra copetuda, así, ¿no? Y yo tengo que salir, yo tenía mi cacharrito acá, dije con esto, ¿sabes qué? Yo amo el juego del cigarrillo que desaparece en la mano sin nada, y después una rutina con un saco del público, es muy divertida y es mi juego, como yo le llamo, caballito de batalla, es el juego para entrar, yo entro con eso y siento como que ya el público es mío. A mí me pasa también. ¿No tengo eso? ¿Viste? Yo creo que si les preguntamos a la gente que está siguiendo ahora, vas a ver mucha gente que tiene un juego de batalla, que yo diría, ¿eso haces? Es imposible que con eso empieces. Sí, hace mismo. Daba, yo empiezo con esto porque si no hago esto, siento que estoy desnudo y yo es esto. Yo entro con esto y sé que enseguida, ¡pum! Ya conecté la conexión, ¿no? Como dice el enchufe que entra, chiquit, justito, y ahí empiezas a andar bien. Si no tengo que andar, a ver cuál entra, el agujerito este, el dedito, no, una maravilla. Bueno, y llegué con eso y me puse a hacer magia y miraba para el costado que era donde estaba Cielo a ver si llegaban las cosas y de repente ya estaba ya agotando, pues tampoco iba a estar esas dos horas que tengo cuatro, estaba con eso y miro para el costado y veo que Cielo está abriendo cierre, armando la maleta, está armando, y yo, ¡ah! Genial. Y ahí ya me entraron a la mesa y yo seguí con el show y todo. Esa fue dura, esa estaba bien. Sí, no, esa fue de llegar y ponerle realmente profesión al momento. Ahora, estresante me ha pasado de irme de una fiesta de jovencito a casi que tenga mucho los 15 años y yo estaba haciendo un show y eran épocas de trabajar realmente mucho y yo estaba estresado pero de trabajo, de todo, y amo lo que hago. Pero también la falta de respeto en un show donde falta, una cosa es un niño que por ejemplo tiene idea y lo hace porque es niño y vos tenés que usar tu psicología infantil, mágica, o como quieras para salvar la situación, que era un huevón de 15 años o 16 años que está ahí en la mesa y te agarra pancito y te tira así y vos dices, ¿de dónde vino? Y sabes que te están jorobando. Entonces, el show venía bien todo un sector de adultos como se estira acá en la fiesta de 15 y todo un sector de jóvenes. Una sola mesa era la que estaba huevoneando. El resto, todos disfrutaban, risa, pin, bien, yo todos para arriba y estos tipos que pa, y te hacían y vos mirabas y no sabías quién hacía no puede ser, wow. Yo soy de un momento y mirá lo gracioso de esto, si no está escuchando seguramente esto se debe estar riendo. Y llega el show de Cielo, ah, como todo terreno, hacemos después una introducción al baile, Cielo, es bailarina, por lo cual terminado, ella se cambiaba una ropa, entonces teníamos cambio de ropa en el escenario donde quedaba con una ropa de baile tipo salsa y la gente salía a bailar. Y ahí habían contratado a los dos, que era un dinerillo más. Y entonces, yo estaba con la vena así que me saltaba de esos pibes que me estaban jodiendo mal y digo, pasa Cielo, lo sacamos a bailar, ya tomás por culo todo esto. Escuchame, pasa Cielo, la vendo, Cielo se pone, se queda de espalda y yo empiezo porque ahora pim, pum, pam, y lo pido. Hicieron como no estaba en el sector del show mientras pasaba todo, ni cuenta. Y yo llegué a un momento que paro y digo, basta. Y miro al papá de la nena de 15 años, una fiesta aparte para que esta gente le digo, esto no puede ser en 25 años, así que le dije, de trabajo profesional manfa todo el respeto como el día de hoy. Esto no se hace, muchachos, esto no es así. Así que, si me disculpan, yo me voy. Ya estaba en el final, lo ponía. Las fiestas que estaba, ¡Ah, Jairo! ¡Uh! Un ambiente, cri, 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 y me fui con la mesa y me olvidé del cielo. Y cielo se quedó con los ojos vendados. ¡No, no, no! Y cielo, y cielo me decía, yo estaba con los ojos vendados y digo, ¿qué carajo está pasando ahí, ¿no? Y quería tratar de levantar para mirar a ver qué había, ¿viste? Hasta que un momento decía, no, me voy yo también. ¡Ay, hermano! Bueno, fue toda una historia, disculpas por acá, por allá, y no sé, terminé ese pedacito de mentalismo, salieron a bailar, cobré mi dinero, y el padre cuando me va a pagar me dice, ¿y si ahora yo no te quiero pagar? Digo, mira, hace lo que quieras, yo ya está, me da igual, no, Tomás, disculpá, bla, bla, uff, me lo cuesta horrible, eso fue el estrés. ¿Quién es tu modelo a seguir como mago? Aquí que cuando tú lo ves trabajando, dices, wow, a mí me pasa y a todos nos pasa. ¿Quién es tu modelo? Seguramente, creo que el modelo hemos tenido toda la vida desde que comenzamos siempre tenemos a alguien a quien seguir y son épocas también porque van pasando y decir, uy, ahora me gustaría hacer el trabajo que hace tal o cual persona. Yo fui muy identificado con unos magos que, Sebastián me va a traer que dice, máster of mágica, ¿sí? Tengo todas las cosas alrededor que pintan tu respuesta. Mira, un muchacho un día me pidió un show solidario y me dice, Daba, y él hace todo esto con máquina de láser y demás. ¿Quiénes son tus referentes? Y mira, ahí están, Doheny, Channing Pollock. No, no es Channing Pollock, pero Lance Burton. Oh, no voy a ver. Lance Burton, sorry. Lance Burton, Fanta. Y Tamariz. Y Tamariz. Fueron gente que a mí me cambiaron la cabeza totalmente. Más allá de, por ejemplo, Richard Ross, Jimada, que lo veíamos por televisión, llegó Fantasia y lo trajo a Argentina a Richard Ross. Conocerlo personalmente decir, era Dios. O sea, fue mucha gente que me influenció. Sin duda, Fanta fue una de esas personas que yo me identifiqué mucho por el trabajo y toda su historia previa a ser Fantasio, Fantasio. El trabajo que hizo, lo que viajó, las cosas, el sacrificio que tuvo y la gran persona. Entonces, siempre como que uno se quiere reflejar en esas personas que dan mucho sin esperar nada a cambio, que son respetados, que son queridos, como todo el mundo ya sabe de Fantasia, ni que hablar, ¿no? Sí, entonces, Fanta creo que es ese ícono de mago, artista, persona, amigo, padre, como hermano, porque realmente viví tantas cosas con él que es lo máximo, ¿no? Así que espero responda un poco a lo que quería. Bueno, aquí me están diciendo, me están diciendo, aquí me mandó un pajarito por ahí y me puso que te preguntara que cuentes cuando se te desmayó un invitado en un show, cuando vinieron los paramédicos. Dale, me enteré por ahí. Porque son esas cosas divertidas. Mentalismo, escuchen esto, esto es un poco o selene o cielo, porque eso lo vivieron. Las conozco, estoy haciendo mentalismo, las conozco. Estaba en un show, imagínense, también, con un final donde la gente tenía que bailar. Previo al mentalismo, después venía a lo de baile. Hago mi show, comedia, la gente ríe, pim, pum, pam. La que persona de cumpleaños debería tener como, no te exagero, cumpliría por su nombre 89, 90 años, era de 80 para arriba, por su nombre que 90. Esa mesa, estaban sus hermanas, sus tías, o sea, vos juntabas allí, esa mesa, toda la gente, y estaba la Biblia ahí prácticamente, porque todas las edades eran mil años, había ahí. Muchas personas, todos viejitos, y viejitos que están acostumbrados a quedarse tan tarde. Y esta fiesta acá en Argentina empieza a 9 y media, 10 de la noche, y duran hasta las 6 de la mañana. ¿Entendés? Y a nosotros nos toca salir, hacer nuestro show, y yo estaba haciendo el mentalismo, ¿y qué tiene esto acá? Correcto, y acá, correcto, y voy mirando para hacer un one head de los elementos que se vienen, ¿no? Y en la mesa principal, que estaba la cumpleañera, había un señor, que yo ya lo miraba mientras estaba haciendo, que hacía, como que se me dormía, ¿viste? Pero pobrecito, porque ya mayor, y se me dormía. Y yo digo, por Dios, ¿viste? Y lo vi y digo, la mente, este se me cae en cualquier momento. El tipo estaba sentadito así, ni bola, le daba lo que estaba haciendo. Y la gente, mirando lo que hacía. En un momento, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Y va que el tipo, el tipo es así, ¡oh! Directo al suelo. Y se la pega en el piso, y con todo, ¡oh! Otra vez cielo. Dice, joder, con los ojos vendados, ¿qué está pasando acá? Le pasa a toda, pobrecita. Y se para la fiesta, imagínate, todo el mundo, el señor, lo sacan para un pasillo, llaman a una emergencia, llega una ambulancia, vienen los paramédicos, traen para hacer electrocardiogramas, botoncitos, cositas, todas las cosas. Y yo estaba ahí, viste, mirando, y los hijos me dicen, Mago, dice, continúe, le digo, ¿cómo voy a continuar? Si no sé cómo está este señor. Continúe. Se ha caído, le digo, pero no puedo, hasta que este señor, hasta que no me digan que está bien. Y una señora, una viejita, estaba allí, y así, me miraba. ¡Ay! Y me miraba, y me miraba. Y yo digo, pero no me comía así, porque algo, no sé. Y de repente, le digo a una de las hijas de la señora, sobrina, no sé qué le pasa a esta señora, pero no, dice, lo que nos enteramos que ella cree que usted le hipnotizó, y por eso se cayó, y se golpeó. Entonces fue muy gracioso, porque nada que ver, no había pasado nada de eso, y nada, ahí, dicen, ya está todo bien, los médicos dicen que está recuperándose, y salgo a la sala para el show. Se cierra una gran puerta, queda el invitado este que estaba mal, que estaban haciendo estudios, del otro lado, y todo bien. ¿Qué se llama? Don Pedro, Don Pedro está bien, la fiesta continúa, hoy Doña Margarita, bla, 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 así que, ya, ni seguimos con el mentalismo, vamos a hacer una tanda de baile para aquí, y empezamos, y qué tal, si salimos todos a bailar, pa, 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 para, pa, 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 y la música, y eso, y en eso se abre la puerta, y viene uno de los paramédicos, y me dice, ¿pueden parar lo de baile y la música? Y yo, y Cielo seguía, y yo le digo, ¡Ay, que me quería Cielo seguía para acá, para allá! Digo, ¿por qué? Digo, porque les queremos tomar allí, unas medidas y las agujas, con toda la vibración nos hacen esto es lo último pero bueno, ya está gracias gente, a continuar con la fiesta ahora llega el postre, lo que vaina sea y me fui, pero vean estas cosas que pasan no me van a contar más a nivel no, no, está bien, aquí tengo a cielo riendo allá, la veo por allá que se está riendo daba una pregunta, los comediantes ¿verdad? son famosos por referirse a público difícil público fácil como mago, ¿qué tipo de audiencia tú has encontrado personalmente que son las más difíciles o las más fáciles para entretener? yo creo que por ahí de repente los más difíciles son los adolescentes porque están en una etapa que justamente están pasando, están en la adolescencia entonces como que no les gusta ser engañados y también es mucha responsabilidad del mago porque a veces el mago, y están los libros de magia van a presentarles al público una propuesta de magia como diciendo, jeje, mirá lo que hago yo esto no lo sé, mirá, esto lo hago yo y como que se sienten estúpidos entonces creo que lo importante es tratar de hacer la magia sorprender porque también es toda una polémica si la magia sorprender, divertir cada cual con su estilo sobre todo la magia sorpresa pero también está el entretenimiento la forma, cómo lo llevas, cómo lo vestís para que la gente pueda entretenerse y que vos te lo puedas meter en el bolsillo entonces creo que los adolescentes son un público difícil y después son situaciones a mí me ha pasado y lo comento generalmente que he ido a fiestas donde te salen 10 puntos vos te vas, salió 10 la gente te felicita te pide cartón de visita y todo lo de trabajo vos te vas y te contrata una persona que tuvo una esa fiesta para la suya en su casa pero resulta que el público nada que ver con ese ¿por qué? porque por ahí el público que invitó eran sus jefes del trabajo de la oficina ta 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 entonces la gente no está relajada igual que por ahí en otra fiesta donde fuiste que eran todos amigos que este se ríe se desparrama y alguien está el jefe no se va a reír así y por dentro se está muriendo de ganas de reírse o fiestas que son por ahí que tienen que ver con temas de gente de la política gente de la policía hay muchas cosas que el ambiente te genera una forma de presentarte y yo creo que eso René nos los da el tiempo de trabajo pues yo voy a las fiestas a veces llevo una fiesta muchas fiestas sociales que hay aquí en una casa para adultos ¿no? y llevo mi valija con mis cosas de magia va Sebastián que me acompaña o Xelena en su momento a cielo entramos yo hago así un vistazo y eso sabe en donde yo podría trabajar y empezamos a armar las cosas de magia le digo esto no esto sí esto no esto sí esto no esto sí pero papá al final ¿qué vas a hacer? no sé ¿por qué? porque veo y ya me imagino cómo va a relacionar esa gente es la experiencia debe pasar a muchos amigos que están escuchando ¿cómo dice? ah o capaz me dice Sebastián que tengo aclaración o capaz en el medio del show digo ah no mira en esto por ahí me equivoqué mira este público está aceptando una jugada un poquito más divertida más picante y demás y digo se va cuando voy a traerlo tráeme tal juego porque sé que ese juego lo va a poner ahí arriba y no fallo pero por ahí sí en ese momento tengo que tener una conexión sin haber estado con ellos visual al menos de saber la distancia de saber los rostros la gente si son adultos si son jóvenes y sé con qué empezar bueno empiezo con el dedo siempre la experiencia eso es la experiencia definitivamente creo que sí daba con cómo y con qué frecuencia tú practicas y quién te sirve como público para para probar tus nuevas rutinas yo sé que tienes una mente súper creativa e inventas muchos juegos que me encantan a mí personalmente tengo varios en mi show que no los quito porque son geniales no voy a decir cuáles son porque si no me los van a robar la gente pero sí sí tus juegos son muy buenos pero ahora ahora quién te sirve a ti como público para practicar esa rutina para innovar bueno yo trato de de generar la magia acá en el estudio y tengo por supuesto a Sebastián a Sereni cuando estaba en su momento acá con Cris a Cielo bueno creo que siempre los conejitos de día son la familia cosa que después te voy a hacer un apartadito chiquito de ese tema porque a veces nos pasamos nosotros cuando empezamos con la magia sobre todo de cómo molestamos a nuestra familia sin querer sin afán nos volvemos locos pero ya te contesto ya te digo eso ahora te contesto esto ¿qué pasa? yo muestro mis juegos los creo los tengo ahí y tengo un grupo de amigos como Juan Pablo Ibáñez que es una mente creadora maravillosa acá en Argentina varios amigos así que vienen a la casa y yo les puedo mostrar los juegos miren esto es lo que tengo nuevo tim, pim, pum, pan eso lo ven también con su visión y me pueden dar correcciones y si haces esto o un disparador para cambiar tal cosa para mejorar o por ahí no es lo que yo quería digo gracias la vida estuvo buena pero no creo que era lo que yo estaba apuntando y así trabajamos incluso mutuamente con estas mentes y así voy generando los juegos últimamente con Nelson de la Prida nos pasamos el tiempo acá y mira esto y si ponemos esto y si ponemos el otro y acá uy qué bueno y nos entretiene y como también esto es parte de nuestra vida comercial tengo juegos que van entrando a los lava products para poder comercializar y el demostrar que te decía antes pues sabés que cuando yo les doy este mensaje también a la gente que enseño le digo no molesten a la familia porque se van a volver locos ustedes van a necesitar a la familia se van a necesitar a ustedes y los que escuchan seguramente las habrá pasado cuando uno hace una magia va y le dice mira la carta desaparece ¿qué tal? y lo estoy haciendo mal porque se está viendo que la carta está ahí y entonces la persona que te mira te dice sí pero se ve ahí arriba pero ¿cómo que se ve? no, no, no pero se puede pero la veo y se va y el tipo se pone acá a ver vení a ver y ahora el que viene tu mujer tu novia tu hermano dicen ¿qué le digo ahora? ¿qué le digo? entonces haces un front ahí sacas la carta sacas otra y de repente te dice ¿y? y te dice no no, no se vio y vos por ahí al mirar te viste un angulito ¿cómo que no se vio? si ya me la vi pero no sabes mirar la magia y se arman unos despeyotes entonces yo les aclaro le digo chicos olvídense de jorobar tanto porque los van a odiar no van a querer ver magia en su casa nunca y bueno es real esto ¿no? ok Daba ¿tú contribuyes en algún momento con organizaciones benéficas? sí en la vida hice beneficio con mis hijos no sí por supuesto hoy te mostraba el carterito de fantasía y demás que justamente fue un show para un club que estaban recaudando fondos porque querían que los chicos tuviesen un campo deportivo nuevo y así pero muchas muchas cosas que nos nace de hacer porque también hay muchos beneficios que son como inventados ¿no? entonces cuando vos vas resulta que nada tenían presupuesto para esto para el otro y no estará beneficio beneficio de ustedes entonces nada me gusta o nos gusta dar también de nuestro trabajo nos gusta elegir lugares para ir también porque no hace falta que tengan a pedir un beneficio creo que también tienen que nacer de uno y decir mira estos chicos están en este hogar y tendrán alguna cosa vamos a ver cuando organizamos nuestros congresos de Buenos Aires Tiene Magia Tiene Magia íbamos y les llevábamos a chicos de diferentes lugares con artistas que también venían contratados y vendábamos o en un hospital o en unos hogares de niños y eso nace de uno no hace falta que te llamen para que vas tiene que nacer también esta gente está faltando un momento ¿no? que bien aquí me está poniendo mi amigo nuestro amigo Raúl Camagüey me dijo he trabajado junto a este gran artista en Portugal y es difícil trabajar después de él muchos saludos amo a este amo a este muchacho la vez pasada no me puede ver el vivo con él porque es un trabajador de la hostia y no sé si contó o en algún lugar yo conocía a Camagüey lo contó en un tren en un metro y yo no veía que él venía viste con su ropa todo colorido y con la cosa estaba con la este hombre es marco y viene y pasa y ahí me pongo a hablar y yo llevaba una valija no sé si me iba a una conferencia llevaba mi valija con producto y él viste hablador entrador y demás y digo mira te voy a hacer un obsequio y seguro me acuerdo no sé si te digo otra cosa le regalé una flor una antorcha que se transforma en flor lo dijo y le digo toma digo pa 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 y quedo ahí y fue una cosa que me nació y el tipo se llevó eso iba a donde trabajaba donde hacía los shows y después empiezo a verlo ahí en la puerta del sol haciendo su show y cada vez le caía de sorpresa un día le digo a cielo estábamos en España con Sebastián con todo le digo tenemos que ir a ver este hombre ay daba me decía pero si el vuelo sale ahora a la noche le digo pero tenemos que ir quiero que lo vean bueno daba de vuelta eso no por mala onda sino porque por supuesto y llegamos a la plaza del sol y lo veo digo ay está y bueno él empieza a prepararse con la agüita y armar su circo y qué sé y de repente me ve y bueno y dice ya voy a empezar ya voy a empezar y empezó a generar y se puso una vibra impresionante y yo disfrutando como viste un niño de cuatro años armó todo el circo y mirá qué cosa quien entra al lugar Tina Lener la maga que estaban dando vueltas por allí y nos vimos y nos abrazó ah Tina esto está y el tipo no Tina Lener de hecho creo que esa misma noche de una conferencia y él la fue a ver así que él dice eso salía a trabajar después de uno pero salía a trabajar después de uno no es nada fácil tiene una movida con la gente aparte no le hace asco a la garganta el tipo venga y la espontaneidad espontaneidad si tiene espontaneidad pero tiene todo en el disco rígido que sabe dónde meterlo y eso está bueno en el artista que la gente dice qué espontáneo que fue pues tenés todo el material acá en la cabeza pero lo largas en el momento que tiene que ser y es gol y otras te van saliendo y la vas agregando para posterior y yo me divierto un montón así que Camaguay te mando un gran cariño a vos a tu familia que no tengo el gusto de conocerlos a todos así personalmente pero bueno seguramente ahí este está saludando este está saludando también eso grande ok aquí también te está preguntando aquí me está diciendo Aymar que te pregunte sobre tu amistad con Shuro Gawa y Shimada y por qué te ríes porque la vida está llena de historias y de cosas muy lindas Shimada imagínate para mí un referente de la magia en los años 70 las palomas sujetos tú 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 la sacada era una maravilla Shimada Eduardo, ¿no? es el que le decían en Shimada en Cuba sí que escuché Eduardo Eduardo Torres sí porque era un referente impresionante bueno con Shuro Gawa maravilla somos muy 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 amigos él viene acá a la Argentina a alguna actividad y se toma su tiempo para venir a la casa se queda hasta cualquier hora con la familia aunque yo no esté porque soy amigo de todos muy querido Shuro Gawa lo amamos realmente y con Shimada por eso me pregunta Aymar va con doble intención esto Shimada lo traen a Brasil en el año 85 un mago llamaba Johnny y yo iba mucho a Brasil iba y venía con espectáculos también y me encargué en Argentina de hacer la publicidad para llevar gente a ese congreso la gente moría por ir a ver a Shimada no te imaginas lo que era no sé como decir ir a ver a a un Black Barton también hoy te entiendo por supuesto un coper no sé una cosa de locos y hago la publicidad llevamos creo que dos autobuses Ken Rievan era un niño jovencito chiquito una risa iba con la tía porque no podía viajar solo íbamos a este lugar y yo hice una publicidad terrible para que esa gente vaya vamos en autobús como 40 horas para llegar al lugar llegamos el tipo llega me acuerdo así clave yo estaba dando mi charla me tocaba una charla estaba haciendo la charla porque sí porque pa 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 de repente la gente hace uuuh y yo que hice tan bueno que la gente uuuh era cimada que estaba entrando a la sala porque había llegado al congreso que no llegó un día antes sino que llegó ahí al posterior y se imagínate se paró todo daba se paró todo nadie me da hora y todo cimada ta 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 y cimada me da la mano ah encantado gracias me jodiste la conferencia pero nada el tipo bueno se sienta yo sigo se sentó hice mis cosas y demás y va a su conferencia y ustedes recordarán ese efecto impresionante de su bastón que el bastón y saca la paloma sí, correcto con lo cual él tiene un arnés para sacar la paloma correcto que obviamente había diseñado pero que si bien muchos no lo conocían ese conocían otros y había Mauro inclusive que ya de tanto ver con la televisión se refrescaban y hacían el paso eso lo tenían y da su conferencia escucha esto da su conferencia que se pone hora y media llevaba la conferencia pa 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 genial yo estaba en la primera fila sentado un mago argentino muy canqui muy recordado ya no vive estaba haciendo la traducción y de repente el tipo saca la paloma y bueno para toda la gente estaba que querían ver cómo era el arnés pero ya se conocía cómo era pero era verlo por él que te explicara y el tipo hace esto y dice bueno el que quiera aprender esto producir otro muchacho dice lo vamos a tener para la venta el que lo compre le enseñamos todo y la gente y todo el mundo se quedó wow y yo miré para atrás y me hacían Héctor Carrión me acuerdo que estaba por ahí me decía yo qué culpa tengo la conferencia es de él pero como yo había hecho la publicidad me sentía responsable entonces no tengo mejor idea que decirle al traductor amigo le digo decirle que la gente quiere saber cómo es el juego porque viste todos se hicieron para ir ahí entonces el tipo viste en inglés le manda el tema y la que era la esposa en ese momento su pareja una fortachona rubiesita si la rubia me acuerdo bueno ay mi Dios parece que le echaron un balde de agua caliente porque y agarra el sobrecito de lo que después iba a vender y la intención no fue nunca falta de respeto nada si lo vas a hacer explicado porque la gente está esperando eso ay Dios se armó un tole tole que se cortó la conferencia ahí ya estaba en el final igual tampoco la gente iba a ver iba a volar recimada pero se cortó todo el organizador imagínate un Rick del Vecchio era muy amigo mío que le hice toda la vaina para que vayan los magos me dice daba en portugués José me fudió el show o sea que le jodí el show ¿no? el congreso congreso digo no y yo tenía ganas de llorar como te voy a hacer eso si lo más que querías que esté todo bien pero fijate la situación bueno el tema que después se apaciguó todo y después lo vi asimado en otro lugar y me saco fotos y le doy la mano y lo abrazo así y sonrío y después cuando pongo un post pongo haciendo las pases con Ximada él ni se acuerda de mí de esa situación seguramente nada ¿no? pero eso por eso este mar está poniendo Ximada aquí también también te mandan saludos desde Bolivia Nandi dice que Nandi que te conoce que te conoce de muy cerca y que eres una persona muy extremadamente creativa y te manda muchos saludos de oruro de oruro debe estar pasando un poco de frío ya hace mucho frío Nandi un abrazo también esa gente que le encanta la magia y que son buscadores continuamente de hacer cosas así que saludo para todos los magos de Bolivia donde viví mucho tiempo y les tengo mucho cariño y eso saben y tu hija Selene también te está fue muy maravilloso ese show súper divertido me está poniendo ahora te voy a compartir te voy a compartir unas fotitos aquí para que dale dale un segundito estamos bien ¿no? con el tiempo yo a mí me encanta me divierte todo este lado tranquilo que estamos bien se fueron dos al baño y volvieron otros dos así que estamos bien de gente ok cuéntanos cuéntanos un poco más de esta que tengo ah mira Buenos Aires tiene magia está en el pecho de la remera ahí está Ariel el hipnotista está Pico que trabaja con Radagas un mago acá es un mano de leche un mago de Mendoza el de Rurito en la izquierda el Harry que lo ven allí el que está al lado mío con la camiseta igual que yo se llama Marcelo Nabone vive en Argentina estoy viviendo ahora en Cali es el director de escena de puesta de técnica de luces impresionante amados por todos porque te hace cosas increíbles y por supuesto mira una paella que ya tengo ganas de comer mariscos por favor y atrás está mi barbacoa y le entramos esa noche a esa comida que estaba espectacular me encanta la cocina aprendí a cocinar en España y el asado lo aprendí acá por supuesto con un solo fósforo que bien y aquí tengo varios recuerdos aquí te voy a poner otro hay otro ahí estamos recibiendo un premio estamos con Mariano Gómez que está con el niño él era mi socio o éramos socios claro cuando hacíamos Buenos Aires tiene magia y ahí estamos recibiendo un premio al mejor congreso de ese año de las actividades que se hacían acá de Cometa Mágico y bueno con su esposa Selene Sebastián Enano aquí tengo a tu hija con nuestro gran amigo Fanta que mal yo veo a Fanta y no puedo para mí está siempre ahí en Miami está en cualquier momento llegando a casa a tomar un vino a comer wow miren ahí va ahí está el segundo premio al desplazar ¿no? ese fue el Magico el Magico en The Beach que se hizo aquí que Selene que elene compitió correcto y Seba ganó también sí mira que Seba se lo vea atrás en el espejo ahora que estoy reparando y Fanta le insistió a Selene y dice tenés que competir tenés que competir pero Fanta dice no tengo muchas cosas ahí está tenés que competir tenés que competir y preparó el juego que es el Stromboli con otro juego más con una copa y ganó un segundo premio que no fue segundo premio sí y estaba fascinada y fantasia y te viste que te dije y el abuelo de Selene así que un amor que lindo que lindo recuerdo mira wow esto debe ser en un Seba eso fue ahí mismo en el Magic on the Beach claro porque también participó Sebastián que venía de ser el joven Virginia del IBM porque fue un premio que era mío en el juvenil y el otro con Selene y el otro ya en el close up claro el de close up el juvenil otro que compitieron en tres cosas con Selene y compitieron en general los dos más el de manipulación de Seba chiquito de juvenil no sé de qué hostia era ahí y el de close up qué lindo mira la cara de felicidad aquí también tengo oh mira esta foto es preciosa ahí estamos con Mirko el que está a la derecha de gafas el mago Lu Chen de China que saben lo que es ese hombre también y Mirquito mi hijo porque es un hijo adoptivo nuestro con Cielo Cielito también está allí trabajó mucho tiempo con él asesorándolo trabajando en las ideas de sus espectáculos y demás muy amigos y bueno casi los pudimos traer a cara en congresos pero después no se dio por el año nuevo Chile no sé qué historia y no pudo pero gente linda que uno conoce en los viajes y Mirquito genial aquí encontré una foto de ustedes que estuvieron por Brasil esto es Brasil ¿no? esto es Brasil sí por lo que veo sí Brasil el Cristo porque hay un Cristo parecido pero esto es Brasil en Cochabamba en Bolivia también pero esto es en Brasil es un viaje nuestro no sé cómo apareció esa foto ahí creo que va a Brasil porque yo las busco yo las busco para que vean que tengo pelo porque muchos dicen daba siempre está con sombrero wow mira esta foto ahí va mi hermano Jeff ahí estamos en la casa de Jen McBride esto fue cuando Selene gana el URM y le dan un premio no Sebastián perdón no Seba y nosotros cuando sabíamos que venía con posibilidades de ganar su premio en juvenil Sebastián le digo si no decís Las Vegas te cortamos los pies entonces cuando llega enseguida Las Vegas dice wow entonces le regalaron el viaje a Las Vegas una visita a la casa de Jim McBride donde tiene su estudio a la escuela y llegamos con justo porque a los 45 minutos o una hora algo así se iba de viaje y del taxi llamando a Sebastián mi inglés es muy malo y Sebastián ya chiquito así la piloteaba y habla con Jeff y dice ya estamos llegando que espere tranquilo llegamos con un taxi estuvimos un rato vio un video de Sebastián nos mostró el estudio y bueno bye bye hay el tributo de Hobson ahí está la rutina mirá que chiquito Seba y ahí está armando su rutina una rutina que hacía con CDs con un equipo muy linda la rutina muy linda excepcional muy bonita esa fue la primera la edad de Seba ahí chiquitito y no se imaginan subir a ese escenario y hacer cosas tan difíciles y bueno yo ahí quería ahora voy a compartir varios de las cositas que tú tienes varias de ellas aquí tenemos varios de los productos tuyos los voy a ir pasando poco a poco y yo sé que tienes una mente muy creativa una de las primeras cosas que conocí tuya fue esto sí el SuperM Holdout un Holdout que tiene cosas maravillosas ese es el juego del reloj del abuelo y ¿qué dice arriba? el mexicano el mexicano y el reloj del abuelo sabía que teníamos que meter un gol bueno después le contamos los antiguos el mexicano y sí este es el gag del negrito que tiene efecto es el famoso gag donde aparecen la palabra no el animalito el número chino al lado lo tengo lo tengo yo te lo compré con un final muy bueno porque es mágico muy divertido sí gracias por poner eso que bueno que hagan pedidos el everything changed genial es un juegazo de cambios de color de pañal que así desnudo lo puedes hacer en la playa rompe todo muy buen juego sí buenísimo el Siamese card también unas cartas que aparecen firmadas de los dos lados cartas separadas que se juntan un juegazo este este es otro de mis hijos que es la rutina de tenis que amo y viajo a todas partes que voy me piden de hacerla es genial la hice ahí con ustedes en Miami también sí Sweet Coincidence también un juego de tres salidas tres out donde aparece debajo de donde dice coincidencia de sabores aparece hay una predicción y cualquiera que diga el espectador está ahí abajo Sympathetic Cards este es un juego que acá trajo un mago alemán Alexander y después le compro los derechos de Cardshaar así y bueno nada yo no lo tenía porque eso estaba publicado pero no tenía digamos juego patentado entonces no puse que era mío nada sino que vendí un juego que todo el mundo quería tenerlo y lo armé después soy muy amigo de Cardshaar y le comento yo tengo estos acá y me quedaron como 10, 12 y sé que ahora vos lo estás vendiendo y me dice no es preocupate vendélo yo después vendo los míos y no pasa nada genial aquí tengo uno de tus mejores juegos que has inventado yo creo me encanta si esta es una sale de un trabajo de Rafael Valtresca un amigo que me pasa una rutina la miro me pido una devolución y le digo yo le haría un cambio y le digo me dejás que le haga cambio si cuando lo hice le digo mira la tengo así le digo estaría bueno para comercializar amigo tranquilo hacelo y es un número que Jim Lynn lo vio en un congreso yo estaba presente yo estaba contigo ese día en la mesa estaba ahí dando vueltas en Jacksonville y Jim Lynn se quedó loco si 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 fue muy lindo eso porque un juego con desarrollo el que está acostumbrado a todo lo que vemos pim pum pam vio este juego con desarrollo y le encantó y tenemos un quote que nos pasó ahí que dijo bueno más adelante lo pueden poner para promocionar así que en cualquier momento lo sacamos porque había un momento que no se podía poner así que en cualquier momento sale bueno ya y ahora ahora aquí tengo varias fotos con varios con varias cosas que ustedes han estado con don Francisco don Francisco Selene pequeñita en el programa quiero ser estrella con cielo la acompañamos a Selene que también tuvo oportunidad de ganar premios en ese programa como niños destacados que lindo mira don Francisco aquí tengo Montaner Ricardo Montaner claro Ricardo Montaner esto creo que fue en Chile un programa de televisión si no me equivoco en Chile con don Francisco Susana Jiménez una acá diva de la televisión si bonita con Selene pequeñita cielo hay todos de violeta acá acá mostrando que como y estoy gordito no sé qué estaba haciendo ahí uy mirá acá estoy con Henry Vargas un vago de Brasil con el chico Dani Daortis Cris Giselle Rocío esas dos chicas que ven allí a mi derecha Cielito por supuesto que está con el dedito para arriba esas dos chicas Giselle es una chica peruana que ahora está triunfando en España la gente que está en España los amigos cubanos que viven en España porque la vieron trabajar participó de una pura magia llegó hasta las finales Rocío una chica con la rutina de palomas espectacular ganó primer premio en Flazoma y Giselle ganó primer premio en el Nacional de España maravillosa esa chica trabajadora full y bueno esas que uno va modelando también con el trabajo ¿no? esto esto magia en el Caribe mira que bonito que increíble esto es un hotel expropiado por los amigos que nos dieron para hacer el congreso en el hotel y este es un casino que no se imaginan lo que era ese casino precioso pero estaba todo de marajustado armamos todo el congreso en el hotel escucha esto René que es increíble y viene el gerente del hotel y dice el anterior ¿no? sí está viniendo para acá con su comitiva y no se puede hacer el congreso pero ¿cómo? si tenemos gente de todas partes del mundo que venía artista mire lo que le podemos dar es este lugar y nos mostraron ese lugar que estaba todo sucio revoltijo porque cuando expropiaron sacaron todo en lo del casino y armamos como tres días antes trabajando hasta cualquier hora y armamos un escenario luces y salió un congreso pero de primerísima ahí está Ricardo Roca Roland un hermano en la magia Capito Sadriano creo que está por ahí atrás fue muchísima gente Juzgo ¿quién no fue en el escenario? ¿eh? ahí ganó Cris ahí ganó Cris un premio ahí está Radagas chico que ahora súper exitoso en todo el mundo el que está al lado mío de corbata de cartas que es Roland que está en Miami Julio Ibarra y Ray Ben con Barduk que jugaron su acto qué lindo cuántas cosas pasaron mira esto esto llegamos a Italia con todo el sueño de ir a un FISEN toda la familia ahí está la familia y un día podemos ir a FISEN todos juntos ¿fue la primera vez? ¿fue la primera vez que fuiste a un FISEN? no, no, no la primera vez que íbamos toda la familia juntos todos juntos ¿verdad? yo gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a varios el primero fue en España en el año 85 y ahí Sebastián competía en manipulación imagínate en Italia con los monstruos del mundo 15 años 2015 y que hizo un buen trabajo que está por ahí por YouTube también así que le recuerdo también eso es Italia estamos toda la familia calor que nos moríamos oh sí qué barra y acá acá con Blackpool tirando facha tirando así rostro eso es en Blackpool sí sí, eso es en Blackpool estas fotos sacadas por el lugar un muchacho de México que saca fotos muy bonitas las produce genial genial esa foto sí es en la pantalla de Zoom y aquí un toque mágico de Dino esto es en Teotihuacán también esas jornadas que hace Mago Dino mandamos un abrazo maravilloso el trabajo que hace Dino ahí estamos una foto excelente esta foto está excelente esa foto es genial la foto si vos ves dónde sacaron esa foto las luces que tenía y vas a decir no, no puede salir esto para mí es maravillosa pero un muchacho chabón iba a decir como decimos acá hizo esta foto en un living y después le hace toda esa pos que está buenísima buenísima esa foto está genial muy lindo genial genial con la colorada epa qué pasó aquí epa ahí está para que vean que soy bien hombre el lado con los de film el margarita el margarita sí ahí estamos en el waterland que es de Ricardo Roland Roca y su familia son dueños de ese lugar y bueno aprovechamos para bañarnos gratis con los delfines mira esto 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 es Brasil eso no es Argel Magio no puede ser no, no es Argel Magio esto es ah no, esto debe ser por Honduras estamos con Carías ahí al lado mío está Vega está Alfredo de Honduras César está Spider de México Tony Guerrero abajo también sí este es un un espectáculo de unas giras que hace Carías y viajamos ahí por Honduras Belice un montón de lugares mira que bueno ok la próxima foto quiero que me digas cuál es el problema con los tenis bien arriba cuéntame bueno resulta que yo siempre fui de usar botas tejanas sea verano calor siempre eso y un día me compro las All Stars de Converse o Converse de All Stars como sea y la empecé a usar y una amiga de Brasil me dice qué bueno que te gusten las All Stars a mí también yo soy fanático y yo digo sí y va a todas partes conmigo cuando dije a todas partes conmigo esas zapatillas ahora las tengo para hacer un cuadro que la voy a poner como lo de fútbol porque viajó por el mundo y en todas partes me sacaba fotos con eso y la gente me decía pero qué pasa tenés convenio con All Stars Converse estaban todos locos y te voy a estar ganando fortuna con esto pero era mostrar mis zapatillas que pasaron y caminaron y pisaron lugares increíbles y ahí las tengo todas las fotitos de estas ahora las tengo para guardarlas mira la pizza eso fue esto es para mis amigos para que sufran vean carne argentina berenjenas rellenas matarme mira quien tengo ahí mira el cabauey ahí este tiene fotos pero hasta con las baldosas del piso se saca con todo el mundo mira esto ahí va oh mirá Selene pequeñita y Seba caía con cochito como decimos a caballito sí qué linda foto aquí encontré varias mira esta esto viste ayuda me parece mira acá ahí estamos con Radagás Raleigh Adrián Guerra no me acuerdo cuál fue ese evento hay alguien más por allí caja mágica puede ser puede ser caja mágica en la plata qué buena esto fue en Disney mira con Titina Titina mirá Titina ahí abajo esa sonrisa todos felices sí fue uno de los viajes para cuando fue cuando se lo sucedió y decía este sí claro sí para el casamiento sí el único viaje fue Titina claro casamiento a ver dime algo dime algo mira esto mira esto bailando rock and roll bailando rock and roll la presentación que hicimos muy divertida sí genial que gracias por poner estas cosas gracias aquí encontré mira quien tengo que también lo tengo conectado por ahí a nuestro amigo Flash apareció hoy le dije que pasa el mago Flash estamos creo que ahí en cumpleaños creo no en cumpleaños en su casa sacando fotos para mí debes andar por allí su chica maravilloso todo con cieditos globos fiesta qué lindo un chico para tener en cuenta vos lo conoces la magia casi genial estoy loco porque me acaba de venir por aquí estoy loco porque vengo por aquí muy bueno la verdad que le mandamos un abrazo a Flash a Panamí son muy trabajadores y también compitiendo preparan trabajos que están muy exitosos aquí se va cuando me parejo que es la competencia esta última que preparó esto es en Bolivia en un teatro donde Sebastián perdió la ropa y dijo yo salgo igual a la salud final Sebastián salió así porque tenía un público femenino que lo cosaba y hace su rutina saben que tiene un acto donde trabaja así como lo ven ahí se va sacando su ropa y queda hasta ese lugar nada más por ahora y hace toda producción está muy interesante que lindo gracias nuestro amigo de Puerto Rico Hansel tomando cervecita como lo podía hacer de otra manera que bien la pasé en ese viaje a Puerto Rico con Rey me atendieron de maravilla ah no pero ahí tengo los gordo de los ilusionistas no esto fue en Ropelito Dominicana con el Mago ah si en República Dominicana que nos estamos clavando una cerveza con el gordito nos clavamos toda la cerveza del mundo que bueno me encanta tomar cerveza con él ahí está uy que lindo momento miren Panambi Flash este es el toque mágico de Dino ven mis ojos llorosos ahí está yo estaba ahí yo estaba bueno vos estabas chistirrín te acordás que nos tomamos el tequila y debes tener algún video que estoy bailando lo tengo lo tengo si viste me amenazas con ese video mira como estás bailando acá lo voy a mostrar a quien sea si yo cuando voy a una cerveza ay lo tengo el video por ahí está el video en algún lado y ahí está chistirrín que en un momento hace su show uno después hablar de los payazos qué gran nunca había visto algo como eso la verdad divertidísimo con su magia con su forma y en un momento que termina el show saco una bandera de México dice quiero regalarle esta bandera bla bla a un amigo bla bla yo lo conozco tenemos una linda amistad pero tampoco somos como hermanos y me tocó el corazón y aparte que estaba con toda la tequila empecé a llorar como una marica y me regalaron la bandera de México mi hermano toda la gente aplaudiendo yo abrazado con él ay mirá vos ya que hermosa ahí está Jackie elige a fantasio seguramente todas las conocen eso es en Miami las visitas que hacemos por allí nos queremos muchísimo y yo soy un poquitito más grande que ella así que la conozco de más jovencita una maravilla y ahí está tiene el rally que grande qué tipo pasionario por la magia apasionado por la magia cariño se ravi mira cuando viniste a hacer la conferencia aquí el club de Miami ahí están eso ahí estoy yo ah verdad verdad claro que sí ahí está mirá teníamos nuestro público ahí en Miami eh cuidado qué lindo gracias eso fue creo que eso fue justo antes de salir para FISEM con los Yin Yang claro ahí están los Yin Yang de México qué grande estos muchachos aprovecho para mandar un saludo que tal vez no lo están viendo pero geniales los productos que tienen estos chicos son de maravilla excelente calidad packaging y trabajadores full padre e hijo qué lindo ok daba vamos a pasar las diapositivas para ir déjame ver si aquí me mandó algún mensaje no todavía daba alguna preguntita que tengo aquí tengo una preguntita aquí la magia tiende a conversar como una pasión antes de convertirse en una profesión tienes que contestarme rápido no lo pienses si tú no fueras mago cómo te gustaría ganarte la vida con algo que tenga que ver con la comunicación con la gente o sea cualquier fase artística qué bien ok qué bien entonces las últimas dos preguntitas antes de conversar con alguna persona que quieran decirte algo preguntarte algo cuál es el mejor consejo que tú has recibido y cuál es la fuente de ese consejo te estoy hablando en el ámbito mágico un consejo que tú has recibido yo creo que el mejor consejo no te puedo decir de quién viene yo creo que es de la vida mágica misma que es el de trabajar el de soñar el de poner metas el de conseguirlas poner esta famosa emoción en acción y saber que se puede saber que nada es imposible si lo soñás lo podés lograr a veces cuando lo lográs decís para qué soñé esto pero bueno pasa a veces uno se arrepiente o quiere repetirse los sueños pero no hay vuelta atrás lo querías lo tenés ahora disfrutando qué bien entonces cuál es tu opinión de ahora la tendencia que hay de los magos enseñando mágica en la internet qué es eso qué hermosa pregunta la tuya me encanta porque siempre la escucho y escucho la respuesta de todos y sé que es un tema difícil un poco controversial pero qué importante mira yo tengo una una posición muy firme es mi verdad no tiene por qué ser la de todos pero yo creo que hay dos cosas que una cosa es enseñar que vos por ahí decís enseñar magia por las redes y demás una cosa es enseñar y otra cosa es revelar revelar bueno pero tiene que haber dos cosas porque hay gente que enseña magia y lo enseña con criterios creo que para enseñar magia hay que tener una fuente un programa estar inspirado tener un respaldo que te ayuda a esto mira yo tengo por acá porque justamente quería te me había mostrado lo de Fumanchu imagínate Fumanchu mundial de la magia estrella que no hacen un trabajo así es porque realmente estaba pensado no es que salgo a mostrar por mostrar y a enseñar algo sino que hay esto mira acá te voy a mostrar algo más a quién me saca a Camariz a Camariz y el trabajo que hay acá adentro historia de la magia magia cosas conceptos te atraves que cualquiera lo puede comprar cualquiera lo podía comprar correcto pero vos fíjate la diferencia yo te pregunto cuando vos vas a un teójo de diario ¿compras un libro de medicina nuclear? no claro que no porque no te interesa no me interesa ahora entonces si de repente vos estás haciendo un Zappi y ven que alguien está revelando algo que es una fórmula y te la está dando como en el caso de la magia eso me parece lo molesto porque es revelar es la tendencia hoy de los influencers que ves que enseñan magia por acá magia por allá y que te enseñan a hacer estaba mirando y yo digo ah ¿y para qué lo miras? no, lo miro porque me gusta hablar con propiedad de lo que veo que enseñan técnica no es una cosa que aparece un palito acá y ahora desaparece no te enseñan pase todo, todo, todo la pintaje pero hay uno que está haciendo como 100 juegos y es el famoso este que el alemán que lo que es no me acuerdo el nombre o sea tan caliente con esa gente que no entiendo cómo pueden hacer eso simplemente para tener gente y después poder vender sus productos ¿no? porque lo que ellos quieren es vender su caja de magia y tienen miles y miles y miles de seguidores y demás entonces vos ves que hay allí un trasfondo realmente que es comercial y que les importa un huevo o nada y después yo no entiendo cómo están los congresos de magia y hablar con la gente bueno entonces estos son los los influencers ¿no? que revelan y yo tengo una posición mi pensamiento que no es por casualidad estas cosas que se van dando acá hubo una persona que fue el que bastardeó la magia de principio ¿no? que fue el querido querido de una forma de decir Mr. M ese hombre ese hombre fue hizo estragos totalmente con el tema de la magia y ustedes lo saben desde que apareció correcto diseñando magia ahora vi unos videos donde digo claro ¿cómo no va a hacer eso si le pagaron un dinero para hacer eso? le pagaron mucho dinero mucho dinero y no solo eso sino que vos tenés que imaginar colateralmente el dinero que le dio esto en Brasil fue estrella o esa estrella lo conoce todo el mundo en las canchas de fútbol vendían máscaras y demás porque él fue bastardido de la magia para eso en Chile igual y así en un montón de partes del mundo he visto que este hombre ha hecho eso entonces claro imaginate un tipo que teóricamente es profesional porque he visto un video el otro día que dicho sea de paso ya me di cuenta por qué siguió como de enseñar porque era la copia Lance Barton haciendo sus cosas sus paradas y demás entonces es un tipo que bastardeó la magia pero así y no me como el cuentito que después que los magos lo empezaron a castigar o hablar de él decir no yo hice esto para que la magia evolucione no estoy de acuerdo para nada eso es una mentira porque si vos querés hacer que la magia evolucione no tenés por qué enseñar las cosas pasadas incluso de gente que hoy la está trabajando lo que haces es tomar ese tiempo y practicar enseñás haces algo para que crezca la magia creas cosas nuevas y vos querés que se renueve o si no te gusta esta cortada en dos porque es antigua inventate otra mostrarla pero no se falta que enseñes la otra entonces ese es un tipo que inventó esa mentira de decir eso y que muchos han comprado de decir no esto sirve para que hagamos otras cosas y eso es una mentira total ¿sabes cuándo te das cuenta de eso? cuando te tocan tu trabajo es verdad vos imagínate que tenés una rutina imagínate que Lance Barton salga ahora un tipo de esto y diga miren esta paloma será acá la vela se esto no hay que estar en la cabeza porque hay también que ser conscientes de que la gente como es verdad se olvida pasando tres meses y no sabes si se ha quedado acá de dónde sale pero en la acción el hecho de un profesional que haga eso para mí no tiene lógica y no tiene argumento para decir no lo hace por tal cosa hoy pensaba en esto porque sé que siempre haces esta pregunta y realmente me moría de ganas de expresar esto porque yo digo escuché tantos amigos y colegas de Cuba ¿no? como de toda otra parte del mundo pero en este caso de Cuba los que han trabajado los que se han esforzado en un lugar donde de repente no tenían los materiales donde tenían vos imagínate que preparaste te hiciste tu dedo con esto todo lo otro y demás y te cae un video de una gran 7 a mostrar tu trabajo que vas a presentar en un hotel por la televisión pública y todo esto y demás ¿vas a estar feliz? no, te derrumbas y te puedes decir no, lo hice para que evolucione tu magia que hagas otra cosa no, me jodas no, claro que no hoy pensaba y me lo escribí acá de momento aunque olvidé porque se me vino en la cabeza digo ¿cómo puedo esto llevarlo a otro terreno? y digo esto es como una persona que tiene que hacer su casa la quiere construir y compra el ladrillo compra el cemento no puede contratar un albañil la levanta él lo pone arma la casita y él dice tengo mi casa mi techo qué bonita que está y viene un hijo una gran 7 que dice no, esa casa está mal hecha esto ya lo sale el modelo de ahora es otro te la tira y se armata una casa nueva no jodas ¿cómo vas a estar? y prácticamente en otro parámetro lo mismo lo mismo en Brasil este hombre que gracias a Dios fue un juicio que lo perdió en primera instancia después lo recuperó porque estaba la TV Globo de fondo enseñaba todas las ilusiones y cosas que muchos magos hacían luego en los shows ¿sabes las cantidades magos que tenían fiestas para fin de años y que les fueron cortados los shows porque dicen no, aunque por ahí no era el mismo juego pero decían no, este juego del baúl de no sé qué cosas ya lo hace yo lo contraté para que haga esto pero ya la gente lo conoce y le bajaban los contratos gente de circo para mí es una vergüenza total es un tipo para mí repudiable en el sentido de que no no tiene ningún argumento para decir lo hizo porque había platita y porque la pasó bien y porque nunca iba a ganar el dinero que ganó haciendo magia en su puta vida no lo iba a ganar nunca la plata que ganó con eso le fue más fácil entonces que no venga a decir no lo hice para que ustedes crezcan un poquito y dejen la mano la magia que quiere enseña produce talla madera como decíamos antes y la hace crecer no hace falta hacer la barbaridad que hizo este tipo mi pensamiento no, no muy bien aquí déjame leer dos o tres cositas antes de hacerte la última pregunta aquí nuestro amigo Nelson de la Prida dice que que linda te entrevista a uno de los grandes de la magia argentina gracias Nelson y mira ahora que nombraste a Nelson me vino a la cabeza también un amigo que pasó unos momentos últimos así máximo que fue operado así que si llega a estar mirando esto le mandamos un abrazo no, no le mandé le mandé el link pero él me comentó en estos días que no quería ni como coger ningún sobresalto si está tranquilo en la casa yo hablé con él el otro día algún día lo verá pero le mandamos un cariño grande y que se recupere pronto porque se le quiere y dice aquí me está poniendo Manny la rutina del skate que qué genialidad ese holdout es lo que me pone la rutina del skate se refería a Seba que hacía una rutina en un skate de los skateboard y el holdout el juego que comentaba antes y aquí dice Selene dice que nos volvió loco con los chisterrines los chisterrines los payasos de México llegué a casa digo tienen que ver y le metía video y lo sentaba tienen que mirarlo y se reían le gustaba pero decía papá tan fanático no te imaginas esos tipos me dieron un golpe a la cabeza los quiero traer a Argen Magia y que al final no se pudo porque son excelentes aquí me escribió también Panambi 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 me puso también que o Panambi ajá no sabía como recordamos como te emocionaste cuando Chisterring te regaló la bandera claro si estaban eso sí dice dabas un mago y un maestro muy generoso como poco saludos de Flash y Panambi ah Flash y Panambi sabes que se los quiere mucho y ahora Panambi está manipulando cuidado que en cualquier momento van a ver a una manipuladora de excelencia carta pingo bien bien bueno voy a la última preguntita que tengo y después si el que quiera hay ahora micrófono o alguna que quiera conversar contigo hay tres que se van al baño hay 22 horas daba de que estás orgulloso en tu vida además de tu carrera artística para cerrar bueno yo estoy orgulloso de la familia que tengo realmente eso sí que es un orgullo un sano orgullo porque a veces hay orgullos que no son tan buenos es un orgullo sano de tener una familia que está unida que le gusta la magia que siguen esto con pasión todos los que están acá abrazan ese tema del arte mágico y bueno y se ayudan nos ayudamos nos queremos mucho tenemos como cualquier familia errores situaciones porque todos tenemos una individualidad pero en conjunto estamos muy bien y nos encanta poder viajar por el mundo haciendo magia conocer gente y realmente eso creo que es un gran orgullo que bien bueno muchas gracias y déjame poner aquí en el speaker view a Nelson a ver quien me vio primero fue Nelson si Nelson abre el micrófono ya lo abrí en un momento dale bueno de verdad que yo no voy a hablar de Daba como mago es más que no voy a hablar de él es más simplemente voy a decir que que he sido bendecido y muy orgulloso de haber conocido esta familia tan linda me la adoro y de verdad siempre va a estar aquí conmigo nada más que eso gracias Gordi te queremos mucho él tiene siempre preparada la habitación 308 para cuando voy a mañana a Cristina besos a Cristina también son muy amables con nosotros de verdad entre el mundo mágico tú sabes que hay quien y hay quien no o sea que siempre se estimula uno por muchas cosas de la magia que hace pero yo no me sorprendo solo por la magia que tú haces no sino la magia que tiene tu familia de hacerse dar a creer y con sinceridad porque tú eres un mago que no como otros sino tú te entregas al arte pero también te entregas a la vida y te entregas a tus amigos y eso es una cosa que hay que por lo menos resaltar y decir bueno este es un caballero de verdad gracias Nelsito gracias y tu familia un amor que me dure todo esto no de verdad ojalá yo siempre te deseo éxito a ti y a toda tu gente por supuesto gracias papá tengo muy buenos amigos tengo muy buenos amigos aquí en el mismo Miami tengo muy buenas amigos y amistades no son muchas de verdad pero si las que yo considero familia y las quiero mucho son relativamente pocas y entre esas ustedes están ahí de verdad gracias gracias Nelsito te voy a comer todo cuando vas a tu casa yo me tengo que retirar caballero le pido disculpas a todos a Roberto a todo el mundo a Ubaldito a Raúl Calagüey tengo que cocinar para mis nietos no me queda otra para eso quedó caballero increíble abrazo a todos a todos los que están en el presente gracias gracias René nos vemos una vez más hecho gracias Nelsito cómprame Coca-Cola a ver a Raúl yo estoy mirando si me levantan yo veo quién fue dale Raúl chau Daba chau chau de Daba quería decir dos cosas la primera lo conocí en las primeras semanas de Magia de calle yo había acabado de conocer la calle no sabía cómo se trabajaba en la calle y me hizo ese regalo en el tren me hizo un regalo más grande cuando me hizo conocer a su familia en la Puerta del Sol de Madrid después coincidimos en el festival de Portugal el festival de Luis de Mato y hacíamos tres de Magia de calle un japonés yo y daba y también quería decirle que mi segundo regalo después de aquella flor me regaló esto me invitó al festival que organizaba en Buenos Aires ahí está sí esto es la carta que me llevé al consulado donde me denegaron la visa en aquel momento habiendo estado anteriormente en Buenos Aires me comporté bien con los argentinos ellos conmigo y mi consul nuevo no me gustó porque digo posible migrante imagínate migrar de España para Argentina y te deseo tantas cosas buenas tantas cosas buenas me cae bien como persona analizo cada cosa que hablas porque no sé la respuesta tuya si me dices Ernesto ya sé qué pensar caí yo caí yo me tocó a mí hoy te tocó hoy un bolsito y espero verte pronto y hacerte conocer a mi linda familia gracias Raúl te mando un gran abrazo y seguí así con tu magia y con tu pasión por sobre todo gracias gracias Raúl qué lindo a ver cielo tú quieres decir algo o me estás tirando ahí estás haciendo así no cielo me lo dice cuando bajo ah el mago Luis mago Luis Rodríguez ya lo vi está un poco oscuro ahí donde está Luis pero ya lo vi dale dímelo estoy un poco oscuro porque estamos en la playa todavía en la playa mira Luisito como se castiga calma que un poquito bueno nada mira voy a ser breve mira Daba no he tenido el gusto de conocerte a ti y a tu familia personalmente pero si te he conocido por referencia me han hablado de ti he visto cuando has entrado aquí al chat este he visto tu forma de ser y me parece me parece no estoy seguro que eres una maravillosa persona y un maravilloso mago y toda mi felicitación para ti para tu esposa para tus hijos para todo el mundo y nada que sea tu éxito y esas cosas una anécdota nada más que te iba a decir ahora cuando empecé a hablar de las bolas como ustedes en suel porque pasaron trabajo también con la magia en Cuba ya saben que se pasaban mucho trabajo y en las bolas nosotros usaban en Cuba paliados pelotas de ping pong y para que no nos reclamaran de las manos nos echábamos pasta de dientes en las manos bastante pasta de dientes mira Seba escuchá bastante pasta de dientes en las manos se nos frotábamos las manos y ya se quedaban pegajosas y así como lo hacíamos la cordera de las bolas qué lindo Luis eso es súper valorable ya me imagino esas pelotitas que se te caían de ping pong ping 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 gracias Luis te mando un abrazo la pelota va a mitad bueno un abrazo disfruta la playa venga chao te tengo que retirar ya dale dale oye para la foto la foto vayan poniendo las cámaras dale Osvaldo abre el micrófono abran las cámaras por favor que voy a voy a por lo menos voy a tirar la foto arriba buenas tardes buenas tardes a todos Dava muy linda la entrevista bueno hay un par de cosas ahí que que nos gusta de ti la primera es que eres un tremendo mago no y no es la más importante pero bueno y eres humilde comparte enseña cuando tienes que dedicar tiempo sin ningún tipo de beneficio lo haces nosotros somos testigos de eso y bueno la segunda es la familia que tienes linda preciosa familia la familia que tienes esto dice mucho de ti nos identificamos con ustedes mucho de cielo como dice Nelson han creado una linda familia y bueno y somos orgullosos y bueno estamos muy orgullosos de ser sus amigos felicidades por la profesión y por la familia gracias un gran cañado para Dani también que ustedes sé que son reapasionados con esto y lo apoyan full así que genial gracias Osvaldo gracias que lindo alguien más que quiere decirme algo alguien más que quiera decir algo prenda la cámara que voy a hacer una última foto no estoy viendo ni a no estoy viendo ni a Panambi dice Manu una pregunta para Daba se me fue se me fue el chat Manu Carlucci está sin cámara Manu una pregunta para Daba ¿a qué le das más importancia? ¿al método o al efecto? es la pregunta de él ¿al método o al efecto? ah mira mira que se la rebuscó mira para finalizar yo creo que en definitiva lo que va a impactar a la gente es el efecto porque la gente no conoce los métodos los métodos están de este lado del mago y el efecto es lo que va a ver la gente por lo cual yo de origen un efecto y después trato de buscar el mejor método el mejor método que va en función de a donde yo quiera apuntar si quiero hacer algo comercial o si quiero hacer algo para una competencia así que tengo que buscar un método el cual pueda yo entre comillas engañar a un mago sorprenderlo que vean que ah mira que método está usando que doña Rosa y don Juan no lo saben van a ver el efecto por lo cual termina siempre en el efecto y los métodos si son importantes pero va de acuerdo a lo que apunte yo al efecto que quiera presentar espero que se haya entendido Carlucci dice que como dice Tommy Wonder empezar por el efecto ah mira vos ajá alguien más caballero pongan las cámaras un momentico muchas gracias amigo te estás contestando él ahí pongan las cámaras el mago Flash y Panambi están durmiendo que pasó y no no vamos a contar que están haciendo estos chicos que hacen mago Ibar quieres hablar algo dale abre el micrófono hola hola claro que sí bueno primero antes que nada comentarles un poco de que yo no tuve la oportunidad de asistir a muchos congresos viajar el único que se hizo acá en La Paz que llegó justamente Daba que fue el 3600 que organizó el Mago Bayron un amigo de acá que bueno fui a verlo al teatro a Daba me quedé ilusionadísimo pero con esto miren Daba empezó con esto de los remates mágicos que te gana vos que hermano querido yo veo una oportunidad una puerta muy grande y ahora no poder viajar pero poder asistir a cursos y Daba lo está diciendo muy bien y va a empezar con un curso que espero que muchos ingresos y yo ya me apunté y bueno qué más que pasar algo así con una persona tan grande que en tu vida podrías pensar que vas a pasar un curso con él gracias Ibar te esperamos el jueves y el domingo en el remate te esperamos dice decir que muchas gracias y excelente la charla gracias gracias Ibar este bueno creo que no no quedó más nadie ahí tengo gente aquí hasta de Inglaterra hasta ahora en Inglaterra es bien tarde ahí tengo Joby un mago cubano de Inglaterra bueno un abrazo Joby lo que quiero es déjame déjame abrirle el micrófono a todos para en un segundito para que se oiga el aplauso denme un segundo no me hablen no me hablen todavía please denme un segundito que me faltó le mandé un anuncio hoy a todo el mundo para que para que quiten los micrófonos porque quiero terminar que no siempre termino y quiero que bueno muchas gracias a todos y quiero que se oiga un aplauso bien grande para esta gran persona el mago daba un aplauso para él un gran aplauso para daba y mira mi jefe técnico y ahí está el jefe técnico que hay que volverlo capo capo de verdad muchas gracias a todos por estar conmigo gracias daba por tu tiempo ha sido algo estupendo fenomenal y y estamos en la como es como los marineros nos veremos en las aguas espero que esto se acabe pronto para seguir así también en corea como nos vimos en inglaterra vamos a seguir como nos vimos en méxico y quiero ir a argentina quiero ir a tu congreso también ya vas a venir que pase todo esto y haremos nuestro argel magia mirá siempre por fe está ahí anunciado argel magia ya va a venir en algún momento y nada que es cierto que ya tiene pasaporte español ah ya tiene pasaporte mirá voy es que no digan nada pero yo lo invité porque sabía que no podía venir viste digo esto va a tener problema mentira mentira me grito lindo no mentira no no ojalá que sí que lo podamos hacer y venga y tengo una apuesta ya algunos lo saben tengo una apuesta en escena para proponer para cuando venga a la regla magia que me parece que va a estar espectacular tengo muchas ideas cuando yo le dije de venir porque tenía cosas así para hacer en el congreso que no sean vistas así que ya lo sorprendería él también gracias a vos porque estás haciendo un trabajo excepcional con esto de juntar a la gente gracias a todos que se toman el tiempo si bien están en cuarentena hay que tener ganas de salir a estar un rato y compartir así que los abrazo a todos René saludos a Elizabeth a todos y bueno gracias muchas gracias a todos nos vemos señores gracias gracias a todos gracias 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 por estar aquí una vez más Ibar Josby Roberto Mauler Atlas el Mago a ver Atlas un día se estaremos hablando con Atlas Miguel Cerbero Obaldito Deys y todos así besos Selenita un saludo a todos los que veo acá Mago Flash que se perdió la chica de México de Sire que más Titina ahí va y Manu gracias 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 Gracias.